¿Qué pasa? Hola. Bienvenido, hundidora. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, perdonad por esta barba y estos pelos, ¿eh? Mañana tengo ahora en la peluquería, tranquilos. Sigue, Enrique, sigue. No, no, sigue tú, eres tú el que está hablando. No, no, que es que me estoy viendo el pelo este feísimo ya de mierda y la barba esta y los pelos por aquí colgando. Ah, tío, quería cortarme el pelo hoy, pero hoy los marroquís, felicidades a todos los marroquís, hoy acaban el ramadán. Hoy acaban el ramadán y hoy están comiendo ahí cordero y toda la movida y tienen cerradas las peluquerías los marroquís. Entonces, hasta mañana no puedo. Buenas tardes a todos. Mavi, Pilar, Begoña, Ana María, Vicky, Rodríguez, María Arias, María José, Vanessa Ocaña, Covadonga. Bueno, a toda la gente que está por aquí, chicos. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. ¿Qué tal todo, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, pero es que con esta música me relajo demasiado. ¿Sí? ¿Qué quieres que ponga, tío? No, no, está bien, está bien. Está bien, no cuadra, no cuadra con la miniatura, pero vamos, está bien. Tú quieres jaleo, ¿eh? Quieres peleilla, ¿eh? Bueno, yo antes de arrancar el directo, antes de arrancar el directo, tengo que decirle que recibí un gracias de Cararia. Sí, súper gracias. Sí, súper gracias. Recibí otro gracias de Luis Delgado y hoy he recibido dos Paypal de Judith Pardo, que le mando un beso enorme. Antes de decirlo, porque se me va la olla y me olvido, tío. Gracias de corazón. Thank you very much. Ahora es cuando, Enrique, ahora es cuando hay que apretar. ¿Apreta qué? Subí vídeo y hacéis directo. Pero si yo estoy apretando, encima que he perdido 30 vídeos y me he puesto todos los lobos estos tres días y... No, pero ¿no te pasa a ti que cuando empiezan los meses empiezas como a tope? Va, un mes nuevo, venga, va, a ver. Pero ya no con el tema de la pasta, sino, hostia, a ver si acabó el mes con 63.000. Así que ahí estás motivado. Más que nada, la motivación de superarte a ti mismo. Claro, tío. Empieza con buen pie encima un día festivo, en el cual puedo, en nuestro caso, que hasta por la tarde no podemos subir nada. Y nada, respondiendo a la pregunta de una de las personas que están aquí, que no, a ver, cuando se borran por error los vídeos no se pueden recuperar. Y no pasa nada, a ver, esos 30 vídeos para mí son tres días, perdí tres días de trabajo. No pasa nada, simplemente que, bueno, cobro los 30 vídeos, pero que a partir de ahí no podían seguir siendo vistos. Es la única pega. Resubí un par de ellos que encontré y ya me dediqué a subir cosas nuevas, ¿no? Pero vamos, bien, no me puedo quejar que le he dado caña estos tres días. Y, bueno, pues ahora estamos aquí para hablar un poquito de algunas cositas, algunos temas que se han quedado interesantes de la semana. Y, bueno, hoy Marta Riesco, que nos tiene, entre Marta Riesco y Orea Biel, nos tienen con muchísimo contenido, que no sabemos ni por dónde empezar. Oye, 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 mira, muchas veces nos ponemos así en plan contando cosas y luego arrancamos. Mira, vamos a abrir un melón rápido antes de arrancar. ¿Tú te crees lo de la llamada o no? A ver, Aves Nocturna, ¿qué pasa? Aves Nocturna, guapa mía. Ajá, o sea, ¿tú recuperaste, Amparo, el directo? ¿Tú recuperaste el directo de la concentración? Ya da igual, de todas maneras. ¿Sabes lo que te digo? Lo sé para la próxima, pero bueno, ya luego lo hablamos por privado y tal. Más que nada por si me vuelva a pasar, ¿sabes? Pero ya da igual porque son, insisto, 30 vídeos de hace 5 o 6 días, ya da igual. Pero gracias, ya luego lo hablamos. ¿Qué te estaba diciendo, tío? Lo de la llamada. Si me lo creo, a ver, la llamada con Luis Priego sí me la creo. Ahora que estaba Rocío Carrasco o no, a mí me gusta hablar con objetividad. Cuando vea las pruebas, pues hablaré. Enrique, ya han enseñado pruebas, un WhatsApp, un no sé qué. Sí, pero para mí no es suficiente. Ya, pero yo te digo una cosa. Gracias Isabel por hacerte miembro. Yo que ojalá, dejo claro, que ojalá la enseñe porque yo quien quiero que gane en este caso entre Marta Riesco y Rocío Carrasco es Marta Riesco. ¿Vale? Independientemente de la muchísima diferencia que tenga en su forma de actuar, ¿no? Yo creo que es verdad. 100%, ¿eh? Lo que pasa es que si, escúchame, si luego se demuestra que es mentira, pues hago un directo y pido disculpas. Digo, me he equivocado, ya está, no soy perfecto. Pero sí que es verdad que... Es que es tu opinión, tampoco tienes que pedir disculpas. No, pero que estoy muy, muy, muy... Que sí que es verdad, ¿vale? Por aquí, Mibi, he estado perdida con el Mundial de Motos. Besos, un beso enorme, Mibi. No, ¿sabes qué pasa? Que yo soy de los que piensan que es verdad, pero pienso que Antony David y Marta Riesco son muy listos, tienen las pruebas, pero lo van a vender por fascículos para sacar más pasta. Eso sí lo pienso. Sí, bueno, eso ya lo dijo Federico Gínez, lo santo. Te digo una cosa, Enrique, que esto que acaba de decir no es una crítica Antony David y Marta Riesco, que a lo mejor yo tengo esas pruebas contigo, Enrique, y te digo, Enrique, lo hacemos en tres directos y ganamos más dinero. O sea, que no es ninguna crítica. Si yo lo único que he criticado a Antony David es que dijera hace mes y medio, dos meses con Javi Libeiro una cosa y ahora está haciendo otra. Es lo único que critico, la no coherencia. Pero te digo una cosa, Enrique, pero te digo una cosa, si nos cogieran a ti, a ti, a mí, a Javi... Que yo entiendo que para regalar la foto, que para regalar la foto, prefiero venderla, claro. Ya, pero escúchame, pero escúchame, Enrique, si nos cogieran a ti, a mí, a Javi, lo que hemos dicho en los últimos ocho meses, también tendríamos contradicciones seguramente. Claro. Por eso te digo que al final Antony David te puede decir... Contradicciones en cosas, pero vamos a ver, por ejemplo, si yo digo yo jamás voy a hacer esto, yo de ahí no me voy a mover mucho. Sí, pero que lo da, pero al final, o sea, al fin, yo hablo por mí, Enrique, o sea, yo siempre te pongo a ti de ejemplo porque tú has estado con él, o sea, tú lo has visto en persona, has tomado un café con él, tú sabes cómo es, el Javi habla por él con el teléfono, yo soy un mandado, yo estoy fuera, ¿vale? Pero yo pienso por dentro, o sea, como yo pienso. A mí que en un directo con Javi dijera que no iba a vender su vida y luego la venda, a mí es que para mí no es motivo, o sea, no me decepciona porque yo pienso, pero si es que lo entiendo, si esta gente vive de esto. Decepción, no. No, pero que digo por parte del público que a lo mejor se ha sentido decepcionado, yo pienso, pero si es que viven de esto esta gente, si a mí no me puede decepcionar porque sé cómo va esto, ¿sabes? Es que siempre he vivido de eso. Es que no estamos descubriendo América ahora, ¿no? Claro. Sabes, pero o sea, que tampoco me parece una cosa de locos. Pero lo de la llamada yo creo que sí que es verdad. Hostia, me flipó tu vídeo, Enrique, que me flipó tu vídeo que te sentara mal lo de Marta Riesco, tío. ¿Qué? ¿Cuál? Lo de la llamada que hizo el acento andaluz. Pero es que eso hay que ser andaluz para saberlo, tío. Nosotros... Dice por aquí Gallagherde, creo que la llamada es verdad. JJ, ¿hoy qué opináis? Bueno, ahora hablaremos de eso también porque he visto unos vídeos faltando el respeto. Que flipas, se la dio la olla, eh, tío. Es que a veces son totalmente sinceros. Nosotros aquí, los andaluces, cuando vemos un programa este típico de que vienen a Andalucía, en plan callejero, ¿no? Siempre se van a la típica viejecita que habla mal, al típico guay que no tiene ni papa ni la eso siquiera y se acercan a él. ¡Ey, bebé! Y eso es lo que nos muestran desde la capital muchas veces de los andaluces, ¿no? Y con esto no quiero abrir yo ahora ninguna guerra. No, no, no. No, pero está bien que lo diga, hombre, como andaluco. Estoy hablando de verdad, de corazón, lo que yo siento cada vez que he visto un programa de este estilo que se van a los típicos barrios bajos, ¿vale? En barrios bajos en el sentido de barrios humildes y tal, en el cual, pues, intentan denigrarnos así. En Andalucía hay de todo, para bien y para mal, en igual que en todas las comunidades autónomas. Y yo, que imitase el acento andaluz, y mucha gente me ha dicho, ella no es andaluza, vamos a ver, ¿vale? No es andaluza, pero tiene el acento andaluz, las cosas como son. Yo creo que te doy una cosa, Enrique, con perdón. Bueno, creo que para mí lo de Marta Riesco, yo desde fuera, ¿eh? No me parece una burla. Me parece más burla... Me parece más burla Rocío Carrasco intentando ser andaluza cuando no lo es. O sea, intentando forzar el acento cuando fue al Monte Alto con sus primas y haciendo un acento ahí de Cádiz y tal que no le quedaba ni le pegaba. O sea, eso sí que creo que estaba forzando la situación, pero bueno. Ya, la cuestión es que, evidentemente, no me puede sentar bien, pero escúchame, igual que se hubiera imitado a un vasco, un gallego. Lo que pasa es, claro, estaba imitando al andaluz y a mí me toca, ¿no? Entonces, es un poco como siempre está la típica persona fina que tiene que imitar el acento andaluz con desgana. Porque no ha sido una imitación real, ha sido una imitación como queriéndose mofa de ella. O tú, ¿cómo ves la imitación? Porque tú cuando vas a imitar a alguien, pones la voz bajita. En plan, sí, no sé qué, no sé cuánto. Normalmente, ¿no? Sí, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando tú quieres intentar poner el acento de otra persona, ya ahí he visto un poco de mofa. Y ahí me ha sentado mal. Yo estoy contigo, o sea, yo estoy contigo una cosa, Enrique. Estoy contigo de que sí que en algunos programas sí que es verdad que pueden dar a entender lo que tú acabas de decir. Que se rían un poco del acento andaluz o que lo menesprecien y tal. Pero en ese caso, en Marta, le preguntan y no creo que lo tenga estudiado de voy a decir esta frase para reírme. Yo creo que le sale natural. Mi opinión, ¿eh? Pero que entiendo que tú, en Andaluz, a lo mejor me has sentado mal. Pues yo lo entiendo. Para mí no es... Hoy la he vuelto a hacer desde el Real de la Feria. Ah, no lo he visto. No he visto nada. Hoy la he vuelto a hacer. Maribel, yo no imito el acento de Alberto Mene. Yo imito a Alberto Mene. Y digo que es una imitación. Yo hago una imitación. Pero porque yo imito de vez en cuando. ¿Vale? Y forma parte de mi trabajo. Pero no forma parte del trabajo de Marta Riesco imitar. Ustedes sabéis que yo imito de vez en cuando. Pero no lo hago con desprecio. De hecho, a Alberto Mene le podéis preguntar y tenéis ahí los tuits que la primera vez que lo imitó le resultó gracioso. Incluso me dijo que debería haber puesto la voz un poco más grave o algo así. Vamos, incluso me hizo una crítica constructiva. Pero que estaba bien y no es como le va a molestar si yo no lo hice de mala. ¿Sabes lo que te digo? No lo hice de mala. Fue una imitación. Pero bueno, es que ayer en directo lo dije. Digo, mañana cuando esté con Enrique se lo digo en directo. Porque yo digo, que no me pareció tan de esto. Aparte que también piensa que Marta Riesco también su pareja es andaluza. Porque al final Antonio David también es malagueño. ¿Sabes? Y tal. Pero bueno, que sí. Al final sí que estoy contigo. Estoy contigo que en muchos programas está esa línea de menosprecio al andaluz. Sí que lo noto. O sea, yo lo he visto. Como tú dices, que parece que siempre cogen con perdón de la palabra al tonto de turno. ¿Sabes lo que te digo? Igual que aquí, Enrique. Mira, aquí te digo una cosa, Enrique. No sé si tú has pisado a Cataluña. No, no. Vale. Pues siempre, siempre cuando hay algún, el típico comentario es que yo fui de vacaciones a Cataluña y me atendió una persona que no me hablaba en castellano. Te puedo decir, Enrique, que yo no utilizo el catalán. O sea, yo voy a comprar el pan, voy al Mercadona, voy al Decathlon, pero siempre hay el típico que cuenta esa leyenda urbana y parece que vienes aquí y el tío que no te quiere hablar en castellano, que solo te quiere hablar en catalán. Entonces, pues lo que tú dices también lo entiendo porque es verdad que parece que en callejeros y todo esto siempre cogen al típico andaluz medio yonki y parece que todos son iguales, ¿sabes lo que te digo? Y tampoco es así. Es que, tío, es que incluso en series de televisión cuando ven a, yo qué sé, a un yonki, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Casualmente... ¿Yonki por qué? Porque hablamos de callejeros. ¿Qué pasa, picha? No sé qué. Sí, no, no, pero digo, en cualquier serie española, ¿no? Siempre también ha pasado algunas veces que hay un yonki, ¿no? En la serie y de repente, qué casualidad que habla andaluz. Entonces, es un poco como que estoy ya hasta las pelotas, ¿no? Hablando, claro. Es que, no lo entendéis porque no, a lo mejor todos los sois. Los andaluces me entenderán y los de fuera, pues no. Dice aquí una, dice, en la TV3 de Cataluña se ríen de andaluces, madrileños y de todo Dios. Escúchame, y a mucha honra. O sea, te puedes reír de todo el mundo siempre con respeto. Pero es que, o sea, por ejemplo, Enrique, te he puesto algún ejemplo. Si yo, si tú me imitas a mí, como que yo soy tacaño y yo te imito a ti, como que siempre está echando la siesta, esto es como un tópico que corre en España, pero sin hacer daño. Es como un tópico. Y a lo mejor, Enrique, nunca echa siesta y es el tío más currante del mundo, ¿sabes lo que te digo? Si eso le hemos bromeado a nosotros. Claro. Esos son tópicos. Ahí yo no entro. Ahí yo no entro. No, tú como eres andaluz, eso sí, eso es que no te lo llamasas. Había un programa en la... A ver si os creéis que tengo la piel fina, ¿no? Enrique, había un programa en la ETV de los Batasunis, de unos muñecos, y hay un muñeco que tiene como un tumor en la cabeza y le hacen un tag. Eso es en el País Vasco, para que tú veas, en el País Vasco, cómo se reían en esa época. Y tiene un tumor en la cabeza, como un cáncer, y cuando le hacen el tag es que tiene la bandera de España. Y dice, hostia, cuidado que te ha salido la bandera de España, esto es inoperable, esto es lo peor del mundo. O sea, riéndose de eso, pero, joder, son los vascos, están riendo la bandera de España, pero dentro del humor, tío. Yo es que, tío, yo es que a mí, yo por ejemplo, Enrique, a mí, por ejemplo, que tú hagas una parodia y llames a los catalanes, yo qué sé, tacaños, imites el acento de Albert Dumena, a mí es que me parece maravilloso, de verdad, me parece maravilloso. Es que yo me río. Pues ya está, hago el directo así. Toda la hora y media. Lo que pasa, lo que pasa que yo creo, yo creo que Marta… Me agafa, eh, me estás tentando, eh. ¿Qué pasa, Vigo? ¿Qué tal todo? Tengo que agradecer, antes que me han dado, me han dado… ¡La mosca, la mosca! Un supergracias antes a Lizardo y muchas gracias. La… Lizardo no está hoy, eh. No, Lizardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lizardo, ahora que después de 15 días que Marta activa el Bizum no apareces, tío. Tío, Lizardo, tío. Ahora que estamos reactivando el mes. Sí, tío, Lizardo, por favor. Espera un momento, eh. A ver, un momento. No sé si vamos a poder seguir haciendo directo, Enrique. Porque no sé… A ver cómo quitamos la mosca. Cuidado con la mosca de… Estos son imágenes brutas, eh, que nos ha cedido Telecinco, eh. Cuidado con la mosca, eh. ¿Cómo quitamos la mosca, Enrique? A ver si Juan tiene un programa y nos quita la mosca, porque si no, no va a poder hacer directo. Matala, matala. La mato, eh. Vale, ya está. Bueno, entonces, chicos, escúchame una cosa, para cambiar de tema, Enrique. Entonces, tú eres de los que dices que sí que crees que había una llamada con Luis Pliego, pero que necesitas ver la llamada de Rocío Carrasco, ¿no? Todo desde que cometemos errores y vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, me gustaría, me gustaría, antes de aventurarnos, una cosa es teorizar y hablar y opinar, que eso lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, pero en plan, yo me lo creo 100%, no. Me gustaría ver la prueba irrefutable que tiene grabada, ¿no? Pero, pero te digo una cosa, Enrique, eh, tú que estás más puesto, ¿se puede, o sea, sería legal exponer la grabación? No. No. Ah, vale, o sea, que si Marta, aunque tenga la prueba 100%, o sea, Rocío Carrasco, en el momento que se exponga, puede demandarla. Exacto, es ilícito. Pues entonces, entonces, escúchame, entonces nunca más, nunca podremos saber si existe la grabación. O sea, Marta siempre tiene la excusa de decir, la tengo, pero no puedo porque me denuncian. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que si a mí me lo dice Sonso Lejonega porque la ha escuchado ella, me fío. Si la ha escuchado Joaquín Prat y lo dice, me fío. Vale. Me explico, vale, vale, vale. Es que es eso, ese es el tema, tío. Vale, 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 vale. Bueno, a ver cómo transcurre. Dicen, el Albert Duménez, creo, creo, creo que fue él porque me lo dijeron ayer, a lo mejor, me dijo que Albert Duménez tenía una teoría que a mí me parece muy buena, que era que estuviera Luis Pliego con Rocío Carrasco comiendo, se tomaron dos o tres gin tonis con el cachondeo, llama a Marta, llama a Marta en los ritmos de ella y que ahí sucedió así todo. Hostia, y cuando lo contaron dice, Albert ha dicho esto en su directo, pensé, hostia, pues no es mala esta, hostia, hemos visto a Rocío Carrasco, a Marta Risco llorando, vamos a aprovecharle unos ritmos de ella, a ver si no la llevamos a nuestro terreno y se rieron de ella, ¿sabes? Todo puede pasar, ha podido pasar eso perfectamente, sí, teorías hay muchas y puede ser, ¿no? No, no, no me parece mala, ¿eh? Ah, también te digo que el pliego este no es de fiar mucho, ¿no? Hombre, la has corregido bastantes veces, ¿no? En las portadas, la última, la hija de Mila Chiménez, ¿no? Que, bueno, no ha dado una, en lectura no da una y lleva siete meses viviendo de Antonio David sin haber, sin haberle hecho una entrevista a él, Simplemente poniendo en portada a él o a alguno de su familia para intentar vender revistas o aquella portada de hace tres semanas a Olga Moreno que la pone en portada para aparentar que le ha hecho una entrevista a ella, ¿no? Eso fue feísimo. Entonces, es una especie de de clip-aid lo que hace lectura, ¿no? Siempre. Claro. Entonces, o clip-aid o... Sí, ¿por qué? Porque Antonio David trabaja para semana, o sea, trabaja para semana, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Dice, hoy Jorge Ja, le ha dicho penas maltratador. Varias veces, además. Gracias, Inés, guapísima, te mando un beso. Bueno, tú sabes lo que ha pasado, ¿no? Que le ha puesto a París a Marta Riesco durante... Yo he visto lo de Marta, pero no he visto lo del pena, las cosas como son. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente dice, queremos que opinéis, pero no queremos que veáis Sálvame. Entonces estamos ahí, claro, yo veo clips, tío, yo no me chupo Sálvame, que le den por culo a Sálvame, así de claro te lo digo. O sea, yo me guío de los clips que voy viendo. Yo he visto clips, que bueno, que ha abandonado, cabreado. A mí me gustaría ahora que igual que hicieron con Paspadilla, medio se haga lo mismo, ¿no? Claro. Pero escúchame, o sea, resume lo que ha pasado, Enrique. Resume lo que ha pasado, bueno, pues que Marta Riesco ha subido historias a Instagram, las tengo aquí preparadas, si quieres las compartimos y ahora nos ponemos el contexto. Tienes que... Sí, le doy yo, le doy yo. O sea, tú lo empalmas y yo le doy. Yo te lo acabo. Con palma ahí. Bueno, chicos, mira, Enrique, llevamos 20 minutos y hay 1.600 personas, cuidado, ¿eh? Hoy está el día potente. Chicos, todo el mundo que le dé like, ¿vale? Todo el mundo darle like, compartir el vídeo y todo el mundo suscribiros a Enrique que está cerca de los 60.000, ¿vale? Gracias, Rosy, por hacerte miembro. Gracias de corazón, Rosy, te mando un beso enorme. Hostia, es que como me pille este yo me retiro, ¿eh? A mí Enrique no me puede pasar, ¿eh? Me cago en Dios, ¿eh? Suscribiros también al mío, ¿sabes lo que te digo? Al final voy a tirar, voy a estirar, soy capaz de tirar el chicle de Juanjus hasta septiembre, para que no me pille, te lo digo, ¿eh? El cabrón. ¿Vale? Esta es la historia, ¿no? Venga, va. Sí, baja un poquito la música, tío, para que no... Sí, 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 la quito, no la quito. Venga, ya, quito. Bueno, mira, estas historias son después de haber visto a Jorge Javier como durante 25 minutos está hablando de ella, ¿vale? Y ahora lo comentamos porque hay dos vertientes, hay la vertiente de que le habla la ministra de que ha sido acosada y tal, y aquí hay dos vertientes, la que está aprovechando su momento de protagonismo y hay otra vertiente que la defiende en plan, es verdad, a ver si ahora la defienden. estaba viendo en el hotel todo lo que estaba diciendo esta persona sobre mí, persona por llamarle algo, porque creo que una persona con un poco de moral y con un poco de educación nunca haría lo que me ha hecho. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con personas que hacen cosas muy malas como Verónica, ¿por qué? a la que dedicaron un especial la mente. Ojito, ojito, aquí se está comparando con Verónica Forqué que se quitó la vida por... Pero Enrique, una cosa, una cosa, te digo, ¿tú crees que está mal la comparación? Y yo, que se está comparando con una persona que se ha quitado la vida. Ya, pero Enrique, te digo una cosa, yo te voy a decir una cosa, yo lo he dicho en mi canal, ¿eh? Yo digo, si ella está mal de verdad, si ella está tan mal de verdad... Estoy contigo. Si está mal de verdad, está bien que lo diga siempre y cuando lo demuestre, pero... Vale, pero yo te digo, lo de Antonio David, yo soy de los que piensa que podía haberse cogido de un cuarto y haberse tirado cuando estaba en lo más... O sea, lo que le hicieron a Antonio David era para haberse tirado de un quinto y haberse quitado de en medio, ¿eh? Antonio David, sí, pero lo que te estoy diciendo es que... O sea, yo, viéndolo de Vanerica Forké y todo eso, yo puedo tener mi opinión como tú, Enrique, de si estás mal, no puedes estar tres días de baja y luego volver que ya te ha dado el alta, etcétera. Estoy contigo, Enrique. Ahora, tampoco voy a poner en duda, tío, porque, hostia, cada uno lo lleva por dentro como sea y yo creo que hoy lo de Jorge Javier ha sido muy fuerte. Yo he visto unos clips muy asquerosos por parte de Jorge Javier que te pueden afectar, tío. Al final eso te va minando, te va minando. Pero entiendo lo que dices, que si estás mal, tío, estás mal. Un día estoy bien, otro día está mal. Un día estoy bien, otro día está mal. lamentablemente, porque se había suicidado y una de las cosas por la que se llevaron las manos a la cabeza era por toda la crítica que le habían hecho a ella de forma pública y que no lo había podido asimilar bien porque se encontraba mal. Como sabéis, yo me encuentro, tengo problemas de ansiedad, tengo problemas diagnosticados de, bueno, estoy en tratamiento, en el psicólogo también estoy con pastillas y todo debido al acoso mediático que he sufrido desde que se conocí. Desde que se conocí esa mi relación con Antonio David, persona que han denunciado por considerarlo un maltratador. Vale, pero tío, es que tengo que parar, vamos a ver. Mira, si ella, ¿vale? Te voy a poner un caso. Si ella hubiera, se hubiera dedicado a ser reportera y no hubiera hecho ni una sola excepción y ella hubiera seguido siendo, como ella dice, acosada, ¿vale? Que ella se está sintiendo ahora mismo acosada, ¿vale? Pero si ella hubiera seguido con normalidad a su trabajo, no hubiera entrado al trapo de nada, yo me imagino que no hubieran hablado de ella tanto. Pero ha sido ella un poco la que ha incendiado en muchas ocasiones esto. Yo al menos lo veo así. Sí. Otra cosa es que ella se hubiera dedicado a ser reportera y boom, y boom, y boom, y digo, ostras, no vale, tío, no vale. Ahí estoy contigo. Pero, pero lo que te digo es que que no estamos dentro de la cabeza de nadie. O sea, no, 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 que puede estar mal de verdad. Yo no quiero ser aquí psicólogo, no quiero opinar yo de si Marta se lo merece o no se lo merece, o si está bien o no está bien, no lo sé. También te digo, yo, una persona que me acosa, que estoy bajo tratamiento médico, no me hago un selfie. O sea, es que se me acerca, le digo, sal de aquí, que te pego un puñetazo que te arranco la cabeza. Así se lo digo al Jorge Javier. No me pongo con los deditos así y luego pongo excusas de que me han sacado un selfie medio sin querer, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? O sea, que hace cosas que nosotros podemos empatizar pero al día siguiente la caga y la gente dice, te jodes. Y es que ese es el problema que tiene Marta, tío. Mira, dice eso, family, no, Enrique, no lleva razón, acosan diariamente a Roy y a Olga. Sí, pero es que estamos hablando de Marta Riesco. Lo de Rocío Flores y Olga es verdad que incluso sin hablar la persiguen. Pero ¿a quién persiguen más? ¿A Olga o a Rocío Flores? A Rocío Flores. ¿Por qué? Porque Rocío Flores está en un programa y quieras que no, al comentar y hablar un poco de su vida, quieras que no, pues la siguen. Pero a Olga es verdad que la siguen menos que a Rocío Flores. O sea, contra menos hables, menos te van a seguir. Cuidado, cuidado, que se te echa el chat encima, ¿eh? No, Ro, es que con algunos de los vídeos de hoy está hoy mosquera ella conmigo. Ro, un besito enorme, gracias por ese super chat. Volverás. Yo de verdad te lo digo, Enrique, Enrique, yo la verdad te lo digo, fuera de broma. Por ejemplo, yo los clips que he visto esta tarde, es que no, o sea, es que eso, por mucho que no, que no se puede defender eso, o sea, yo ahí estoy con Marta en ese sentido. Ahora, mañana a lo mejor va a Sálvame y se pega un selfie con la María Patiño y vuelve otra vez. Exacto, si es que a lo que voy, ¿por qué te haces el otro día una foto con él cuando te estás poniendo por ahí? Te digo una cosa, tiene la Marta Riesco, tiene una oportunidad de oro, ¿vale? De ser una persona, después de lo que ha pasado esta tarde, si ella supiera manejar los tiempos para que la gente empatizara con ella, pero es que luego te da una de cal y luego la cara. Claro, es a lo que voy. Yo me estoy, yo me estoy anteponiendo, ¿ustedes veis lo que está diciendo aquí? Que yo estoy de acuerdo con que está siendo acosada, con que no, el acoso no, si yo estoy de acuerdo con ella. El problema es que estamos viendo esto hoy y mañana y pasado, Roy y compañía me daréis la razón y me diréis, Enrique, llevaba razón, tío, otra vez hablando de las mismas cosas. Sí, pero otra vez hablando de su vida. Pero al final, al final la Marta Riesco, cuando entra el trapo, Enrique, le contesto, te contestan, ya son las 8, me voy al baño a hacerme fotos, todo ese rollo que hemos estado viendo, vale, la paella, no, es que le está haciendo, le está criticando a la Rocío por lo de la paella, bueno, todo ese rollo que hemos estado siguiendo, pero es que lo de hoy, de Jorge Javier, lo que yo he visto, Enrique, ya no es un presentador que opina, es que va con rabia, tío, es que se nota un odio, el odio es malo. Es que no, en el chao, o me estoy explicando muy mal o no me están entendiendo, que yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Marta Riesco, estoy diciendo que mañana, mañana va a volver a hablar de su vida y que si ella realmente está mal, está mal, que mañana no se siente en un plató a hablar de su vida, porque si sufre ansiedades y habla de su vida, está dando pie a que sigan hablando de su vida, lo estoy diciendo por su bien, vale, que está mal, por supuesto, que yo si fuera media sed, tomaría cartas en el asunto contra Jorge Javier, por supuesto, que estoy de acuerdo con lo que está diciendo aquí, sí, siempre y cuando sea consecuente con el mañana, pasado y el otro, es decir, si se sienta así, no hables de tu vida porque seguramente tu psicólogo, como ella dice, le recomendará que no sobreponga su vida privada, es lo que te diría, ¿vale? Oye, Enrique, tú estás sobreponiendo tu vida privada y te estás sintiendo mal, dedícate al cotilleo y no contes más tu vida. Pero, Enrique, también te digo una cosa, si no hablas, porque no habla y la machacarán igual. Si no habla, ella puede demandar y seguir con su trabajo. Pero, 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 pero si no habla, ya harán ellos para que hable porque sacarán unas imágenes con 16 años que en una discoteca se saltó porque no presentó el DNI y tirarán por ahí para que vuelva a hablar y así remover la mierda. Es que al final, al final también, Enrique, te digo una cosa, al final es muy sencillo, o sea, por ejemplo, Enrique, desde fuera decimos que no hable, yo lo entiendo porque a veces también esta habla y cada vez que habla sube el pan. Hostia, pero tío, Enrique, tío, que te estén rebuscando todo tu pasado para hacerte daño, para humillarte, para reírse de ti, es que llega un momento que tienes que hablar y lo que ha pasado, lo que ha sufrido Marta es que está dentro del acoso lo que ha sufrido Marta Riejo. Todo lo que ha sufrido es acoso. Ahora, otra cosa es cómo se ha defendido, cómo la ha gestionado, cómo le ha dado munición a esta gente para que sigan acosando. Yo estoy contigo ahí, pero ha sufrido acoso. Lo que yo no he entendido es, te hacen un artículo y al día siguiente te hacen una foto con él. Es que entonces, entonces tú misma te estás haciendo daño a ti misma. ¿Por qué? Porque ahora vemos estos vídeos y no sabemos de qué rollo va. Es que estamos hablando hace dos o tres días, tío. Claro. Entonces, bueno, vamos a terminar de escucharlo. Y digo una cosa, una cosa, perdón Enrique, y ya para acabar, hay que saber separar, lo dije ayer, hay que saber separar, el me cae mal Marta Riesco al decir, al decir, jódete y te lo mereces porque me caes mal, gilipollas. Hay que saber separar eso, ¿eh? Porque hay mucha gente aquí que es, me cae mal Marta Riesco, pobrecilla la Olga que sufre mucho, pero Marta, te jodes porque te lo mereces. Cuidado, hay que saber separar eso, ¿eh? Sigue, por favor. Claro. En ningún caso lo ha visto como ellos lo han visto. Por todo eso, han cogido, me han cogido a mí como cabeza de turco y han empezado a hacerme unas cosas horribles durante cinco meses y yo, por miedo a perder mi trabajo, no he tomado represalias ni he hecho nada. Evidentemente, en los médicos donde he estado, en el psiquiatra, en las urgencias, he contado lo que me estaba ocurriendo está en todas las partes lo que me está ocurriendo y es increíble que una persona en televisión esté diciendo las cosas que está diciendo un superior a mí que diga que me debería ir, que un superior a mí diga que mis compañeros me detestan y que un superior a mí haga lo que me acaba de hacer durante... Aquí paramos un poquito, vamos a ver, esto está feísimo, es decir, que pida el despido, una cosa que yo haya hecho un vídeo diciendo que creo que la va a despedir a Ana Rosa, que es una teoría y te lo digo en menos de 20 segundos en el vídeo, ¿vale? Es una teoría, no estoy diciendo que haya sido despedida ni vaya a ser despedida y otra cosa es pedir... Te digo una cosa, escúchame, te digo una... Perdón, Enrique, si Ana Rosa, sinceramente, si tiene que despedir a Marta por todo el salseo que atrae Ana Rosa, ¿no? Básicamente por eso dicen, ¿no, Enrique? Que despida también a Joaquín Prat porque Joaquín Prat se ha metido en el salseo pero a fondo el cabrón, O sea, se ha metido en el barro pero es que disfrutaba en el salseo este. O sea, yo si fuera Ana Rosa he echado a los dos. Ha tenido su tía también. Pero bueno. Ha tenido su tía. Le ha gustado. Y lo otro que había dicho que era, tío, que es lo otro que había dicho por último. El tema de que están pidiendo su despido, el tema del acoso durante los últimos cinco meses, que tiene las pruebas del psicólogo. Durante 25 minutos el mismo defensor. Creo que Jorge Javier tiene que ser consciente de todo lo que ha hecho. Ah, sí, que decía que era un superior, ¿no? Que claro, aquí yo lo que veo que le está haciendo un pulso le está echando un pulso a ella. Bueno, a ella y a la dirección. Cuando abandona el programa y dice eso, entiendo que le está diciendo a la dirección del programa escucha, o ella o yo. Y eso me parece muy feo porque saben que te van a elegir a ti y que la van a echar a ella. ¿Sabes? Conchi, dice Caris, te apoyo en todos tus razonamientos. Te mando un beso enorme, Conchi. Gracias por ese súper chavado. Un besito. Tírale, tírale. Una familia. Tengo compañeros, tengo amigos que están sufriendo por todas las palabras que me ha dedicado y como ya dije una vez, gracias a Dios estoy en tratamiento, gracias a Dios estoy intentando llevar todo lo mejor posible a pesar de este acoso mediático que se me lleva haciendo. Sabéis que pararon, han vuelto con más fuerza con más fuerza que nunca porque he revelado el contenido de una llamada que después se ha ido probando que es verdad. La única parte en la que no se ha dicho que yo he dicho la verdad según ellos es que yo hablo con Rocío Carrasco y ellos dicen que no. Todo esto ha generado que durante... Para ahí, Enrique, para ahí. Pero escúchame, Enrique, una pregunta. O sea, a ti y a la gente del chat, pero por ejemplo, que haya revelado lo de la llamada es hablar de su vida y estás abriendo un melón para que se hable esta semana de la llamada. Pero ¿está bien hecho o está mal hecho? Claro, ¿cuál es? O sea, ¿tenía que haberlo contado o no tenía que haberlo contado? es que es a lo que voy. Yo antes de... Imagínate que aquí voy a contar una cosa gordísima de Javi y de Juanjo. Yo sé que se va a liar. Y si yo esta semana no estoy muy bien, a mí no se me ocurre abrir ese melón hoy. Sí. Vale, que no estoy justificando el acoso que se le está haciendo a ella que, insisto, deberían de hablar bastante serio con Jorge Javier y que mañana pidiera disculpas. Quiero dejarlo claro, ¿eh? Totalmente. totalmente que tanto a él como los que van con la sonrisita que estaban al lado. O sea, que ha sido increíble durante 25 minutos que yo sí me los he tragado y no han parado, ¿eh? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo te digo una cosa. Si no lo cuenta para no hablar de su vida y que es estar en el ojo de Huracán y a los dos o tres meses se filtra esa llamada o se entera alguien, ¿cómo hubiera quedado? ¿Cómo le hubiéramos puesto a los canales de YouTube, eh? ¿Cómo le hubiésemos dado a caña a todos? Entonces, yo soy de los que piensan que si habla malo y si habla también. No tiene por qué, porque, mira, ha recibido una llamada y no ha querido desvelarla. Ha sido una persona leal. Sí, sí. Claro. Y todos nosotros íbamos a hacer un vídeo Marta Riesco, la chica legal. Pero si yo lo he dicho. Pero si yo le he hecho un vídeo de que era muy legal, que ha rechazado de luz, lecturas y no sé qué y me lo agradecido. Sí, claro. Claro que sí. Y a mí, el día de supervivientes cuando no fue, me mandó un mensaje también que estaba muy contenta y cuando le he dicho friki, pues también me ha mandado un mensaje que estaba enfadada y esta semana me ha dejado de seguir. Mira, estoy echándole un capote y me ha dejado de seguir esta semana, que podría decir, mira, por haberme dejado de seguir, te voy a poner aquí a las 2.000 personas, te voy a marchar en el cuello. Me cago con Dios. Pues no, yo soy aquí neutral y me ha dejado de seguir, o sea, ya se espabilar, a mí me sube a los cojones, ¿sabes? Yo sé que ven mis historias, no sé si me ha dejado de seguir a mí, lo voy a ver ahora. A mí me ha dejado de seguir, pero a mí ya te lo digo. Tengo, vamos, tengo, tengo, vamos, tengo, vamos, no duermo por las noches. A ver, por ahora me sigue. Te sigue, bueno. Bueno, seguimos. Pues después de este directo te va a dejar de seguir. Ya está, no duermo, tío. Dale, dale, dale. Y ha dicho todo lo que ha dicho Jorge Javier Vázquez. Y pues le hago un vídeo. Dale un vídeo, dale un vídeo. No hay derecho, no hay mujeres de primera, de segunda y de tercera. Soy mujer como aquellas que estáis denunciando que le han hecho violencia mediática. La violencia mediática me la estáis haciendo vosotros a mí y especialmente tú, Jorge Javier Vázquez. Si es que aquí lleva razón y además en mi vídeo, Carisma, que está aquí la gente muy revolucionada porque no me está entendiendo. No, no lo he visto, no he visto nada, Enrique. En mi vídeo digo eso, que por qué siempre, por qué siempre, te metes con las mujeres. Si es que yo creo que está hasta en el título, tío. Si es que está hasta en el título de mi último, de mi penúltimo vídeo. ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre contra las mujeres? Porque le tiene odio a las mujeres, porque él le hubiese gustado ser mujer seguramente. Ya te lo digo yo, le tiene odio a las mujeres. Hombre, claro que sí, cuando Mónica Pong la está tratando fatal. Mira, mi penúltimo vídeo que se llama, que en la miniatura pide el despido, pone el título, Jorge Javier pide el despido de Marta Riesco y vuelve a insultar a una mujer. Si es que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo aquí Marta Riesco. ¿Vale? Si es que estoy de acuerdo. Yo es que no sé el chat porque está un poquillo revolucionado conmigo cuando yo estoy de acuerdo. Simplemente que no me gusta que haya mencionado a gente que se ha quitado del medio. Es decir, si tú estás mal, haz lo que tienes que hacer. Psicólogo, denuncia. Psicólogo y denuncia. Sí, pero, pero, esto es más largo que la murida china. Denuncia me refiero de las dos maneras. Gracias Alicia, guapísima mía, reina. De las dos maneras, públicamente y por justicia, por el jugado. Sí, pero, ¿sabes qué pasa? Que yo ahí no me quiero meter, tío, Enrique. O sea, yo puedo discrepar con ella de las actitudes y de cómo le gusta el faranduleo y cómo le gusta la fama y cómo la caga haciéndose una foto, pero yo que no me voy a meter yo ahí los problemas psicológicos, las movidas que tiene. Porque yo he conocido, tío, he conocido gente que, tía, mi madre mismo, Enrique, trabajaba con un chico increíble, el mejor tío del mundo y al día siguiente se colgó. Ya, ya, sí. Y llevaba al tío siete meses de depresión y dice mi madre, pero, ¿qué cojones? Si anoche estaba yo limpiando con él la cocina y riéndonos y nos fuimos a tomar una caña y es porque tenía problemas que no expresaba. Entonces, que yo aquí no, escúchame, que yo no defiendo aquí a Marta Rejo, que te vuelva a decir que no puede ser que digas que este tío está acosado y al día siguiente te pegues un selfie. Si yo lo critico ese, si el otro día hice un directo, Enrique, que digo, ya verás tú, como lo ve a Marta Rejo, me denuncia. Me envendo una demanda. Ya te han sacado una parodia, tío. Sí, me han sacado una parodia, ¿a quién? Ya no soy tibio, que soy malote. Ah, vale. No, pero lo que te digo que yo, si ella se quiere comparar con la, ¿cómo se llama esta? Joder, que la acabas de decirlo. La Verónica Forqué. O sea, mi canal no va a ser el que va a decir, hombre, estás loca, tío. Eso, o sea, ella sabrá. Ella, que es consecuente de sus palabras, Enrique, ella sabrá cómo se encuentra. A ver. Ya, bueno, continuamos con... Sigue, sigue. Porque Javier Vázquez, espero que todas las cosas que se hayan dicho, como que no está bien esta chica, etc, 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 ahora todas las mujeres feministas que hay en ese plató y todos los hombres feministas que hay en ese plató, den la cara y digan que no es justo que una persona, por haberse enamorado y por haber dado una información que se está probando punto por punto sin que la sacaran otras personas que no sea yo, solo por hacer eso, porque deja en mal lugar a Rocío Carrasco que solo por hacer eso me estéis denigrando y me estéis dedicando el programa que me estáis dedicando. Yo no me voy a callar, yo ya no tengo miedo, estoy trabajando en una productora que me... Ey, aquí subliminalmente estás metiendo la canción, Sí, escúchame que la canción, igual que la defendemos a la canción, yo creo que parte de los problemas que tiene Marta Riesco es la canción esa de mierda, porque es canción de mierda, con perdón de la palabra, mira que yo tengo parodias malas, pero es que esa canción de verdad, o sea, yo soy consciente de mis parodias cuáles son una mierda con las cosas malas. No, no, pero escúchame, tú también tienes una canción, ¿la puedes cantar? Sí, no, no, no dice, no, en verano voy a sacar otra, cuidado, y sin camiseta, cuidado Enrique, que estoy preparándolo. Dice Lomigi, hable o no Marta Riesco, lo de Jorge Javier no tiene justificación, o que dice que hable Marta Riesco o no, que lo de Jorge Javier esta tarde no tiene justificación. No, no, por supuesto, eso es lo que estamos diciendo los dos, una cosa que ella dice por aquí Marta BP, no hay dos enfermos iguales, no se puede juzgar sobre la salud mental ligera, de verdad. Un beso enorme, Marta BP, guapa, te mando un beso enorme. Que una cosa es que ella no esté gestionando bien su tema de ansiedad, porque se está prestando a ello, y otra cosa es que estemos justificando para nada lo que ha hecho Jorge Javier ni los compañeros de hoy. También te digo una cosa, Enrique, que uno de los problemas que tiene Marta Riesco es que aparte de que quiere ser periodista y levantarse a las 5 de la mañana, que ha probado un poco la miel del faranduleo y le gusta. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo el foco mediático es Antonio David y el que esté al lado de Antonio David pues se va a llevar todos los palos, entonces le toca a ella. Y eso es lo que no le gusta, llevarse los palos, pero al final, ya sabes tú que estás trabajando en una cadena que todas las productoras van casi en contra de Antonio David, ¿qué quieres? Dice por aquí, Jorge Javier tiene una actitud deleznable con Zeta. Ahí está. Emilio, qué bueno, Emilio, gracias Emilio. Sí, es porque ella ha puesto Zenutrio con Zeta y con C. Bueno, es que, a ver, que Marta Riesco... La ha criticado él porque se ha confundido. A ver, Enrique reconoce aquí delante de todo el mundo porque yo lo he hablado contigo por privado, que a Marta Riesco cuando te manda un mensaje tienes que leerlo tres veces. Pues sí. O sea, yo te lo digo, o sea, periodista a las 5 de la mañana, pero la Virgen, yo no he visto tanta falta de ortografía en mi vida. O sea, una vez le dije a Enrique, o sea, yo no le pasé conversación privada a Enrique porque yo lo que hablé con ella, igual que Enrique a mí no me ha pasado nunca jamás, pero yo le dije, tío, te has dado cuenta de lo mal que escribe Marta Riesco y el Enrique me puso jaja como de risa o algo. Ni me dijo que sí ni me dijo que no, la verdad, pero dije, la Virgen, qué mal escribe esta muchacha por privado, por ecica. Pero bueno, tenía que decirlo. Como me ha dejado de seguir, lo cuento. La ha contado él, yo no quiero ríos. Y además lo de la paella que te salió una mierda, también fue. Sí, sí, fui yo, fui yo, fui yo. Luego le pedí disculpas, le dije, a ver si me mandas un tupper de la paella. Pues sí. No, porque luego te va a poner la excusa de que se pasa el arroz. Sí, 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 sí. Bueno, dale, a ver qué pasa ahí. Donde opinamos y ejercemos nuestro trabajo de forma libre. Soy periodista. Aunque esté enamorada de Antonio David Flores, soy periodista. Merezco un respeto. Mi familia merece un respeto y lo que se me ha hecho hoy es denigrante. No puede permitirse esto en una televisión pública. Está Lizardo, eh. Eh, Lizardo, ¿qué tal? Tírale un Kiko a Enrique a ver si se calma. No me van los Bizums. Bueno, a ver, lo primero de todo, Lizardo, intenta escribir Bizum con B de Barcelona. No se te pegue lo de Marta Riesco. Y lo segundo que gracias de corazón por ese super chat. Ah, bueno, sí, chicos, a ver, recordad que podéis, el que quiera apoyar Bizum tenéis los teléfonos ahí mío y de Enrique, eh. Y sobre todo que hoy que somos más de 2.000 personas, el que pueda que se haga miembro, por favor. Desde 0.99, chicos, que quiero llegar a 500 miembros. 420 y pico, pero mi récord está en 470, pero nunca ha llegado a los 500, ¿sabes? Y es como un objetivo que me he marcado, pero es muy chungo, tío. A ver. Hombre, si se puede, si se puede. Dice, dice Luix, perdona, qué feo lo de criticar la falta de autografía. Métete tú en Twitter mío, que escribo, madre de Dios, como escribo. De hecho, de hecho, a veces publico vídeos que me dicen mis moderadores, Karis, cambia el título porque has hecho el ridículo, has puesto V con, yo soy el peor escribiendo, soy muy malo escribiendo. Lo que pasa que, claro, ella es periodista, tío. Ella tiene una carrera, tío, claro. Cuchara de palo, cuchara de palo. Ahí está. Y la misma manera que me dijo, soy periodista, merezco un respeto, mi familia merece un respeto y lo que se me ha hecho hoy es denigrante. No puede permitirse esto en una televisión pública. Eso. Lo he dicho también en mi vídeo de antes, o sea, deciros que es que yo esto lo he dicho en mi vídeo de antes, que es increíble que durante 25 minutos hayan estado dándole caña y yo le he puesto la moca. No, sale porque Telecinco no nos ha cedido las imágenes. No son brutas. Van saliendo la mosca. Durante 25 minutos hayan estado hablando de ella, que esto con los otros, de verdad, denigrante. Si es que estoy de acuerdo con ella. Si es que estoy de acuerdo con ella. Lo único que critico es que no está bien que mañana vaya ella otra vez y cuente cosas sobre su vida si no lo está pasando bien. Porque al final lo único que hace es volver a engordar un poquito y alimentar el monstruo, ¿no? Es lo único que digo. Mira, yo tengo una cosa. Enrique, es que tiene todo a su favor. O sea, no hables, no digas tontería y que suba el pan y, tío, si alguien te trata mal, pues no te pongas a hacer fotos o jajaja, jiji, tío. Es que al final... si es que de verdad, a mí qué más me gusta lo que pasará. De verdad, o sea, yo entiendo que ha entrado con mal pie, es una persona que la gente no la quiere y eso es consciente. Mira, hubo, después de decir que iba a ser una sesión que no iba a hablar nunca más de su vida privada, estuvo como tres o cuatro semanas que más o menos estuvo sin hablar y yo dije, oye, mira, al final es verdad que habló un día puntual pero ya está, mira, ya ha parado, está tranquila, pero Guillo no, otra vez vuelve, vuelve, vuelve. Entonces, si estás mal, si estás mal, no metas esos gambasos, no metas esos gambasos. No, estoy contigo, estoy contigo. Bueno, y ahora es lo que dice lo de la ministra. Espero y deseo que la ministra de Igualdad, de la misma manera que entró en otra ocasión, por lo que ya sabéis, espero que también cuando vea el programa y vea lo que se me está haciendo en el trabajo, ojalá tenga también unas palabras para mí y ojalá tenga unas palabras de apoyo. Muchísimas gracias a todos, a todos los compañeros que me estáis escribiendo y yo lo siento, sé que mi trabajo ahora mismo me pueden decir que me va a perjudicar todo lo que está ocurriendo, pero yo siempre he creído en la libertad, siempre he creído en que tenemos que hacer lo que queramos, de verdad, sin hacer daño a la gente y yo haberme enamorado no le da a nadie derecho a hacerme lo que me están haciendo. Lo siento, pero a nadie le da derecho a denigrarme, vejarme, ridiculizarme y hacerme esto durante toda España. Es una injusticia y desde aquí lo denuncio públicamente. Bueno, pues ahí acaba. No sé. Cambia no, cambia no, que yo estoy mirando para allá y tú para acá. No, claro. Ahí está. Pues lo que estaba diciendo que, bueno, a ver, yo creo que lo que ha dicho en esto que acabamos de ver yo creo que tiene razón. Ahora, mañana si hace otra tontería de la suya pues la criticaremos, pero yo creo que tiene razón las muchachas. y yo soy consciente, te lo digo, yo soy consciente de que es una tía que cae mal, cae mal y cae mal porque se la ha buscado ella también, porque al final de ser la tercera en discordia y al final se han enamorado, cada paso que ha ido dando pues la ha ido cagando y por eso ha caído mal. ¿Cuántos vídeos la hemos apoyado tú y yo y hemos perdido suscriptores por apoyarla y nos ha dado igual? ¿Por qué tener la placa? Es que nos ha dado igual porque es que nosotros intentamos ser lo más objetivo posible, otra cosa es que nos coincidamos muchas veces. Dice Tessa, me enerva esta muchacha y siempre mártir con exceso de protagonismo, verborrea, mentiras, es trirera y leanta, ante David que hable del Málaga Gate, cierre los dimes y dretes y se aleje de estas chuminadas, no le benefician. Pues yo te mando un beso enorme Tessa, ¿vale? Eso es lo primero y lo segundo que la Tessa se mueve mucho por donde yo vivo, ¿por qué? Porque Tessa sabe dónde está la mejor zona del mundo que es Cataluña y sobre todo por donde yo vivo. ¿Qué le voy a decir a Tessa? Pero es que además he tenido una cosa, ni un pero a lo que ha escrito en el Super Saiyan. Hombre, que le gusta el protagonismo y a ver si le gusta más con tu lápiz. No, no, pero que estoy de acuerdo en todo, todo, todo lo que ha dicho. En todo. Ya ha abierto un melón, a ver, Málaga Gate, habla Enrique. No, no, pregunta tú porque yo en teoría he cerrado el círculo. A ver, no, realmente ahora fuera de broma, ahora fuera de broma. ¿Tú te puedes creer que el otro día, tío? El otro día me dicen a mí porque yo reaccioné a tu vídeo que tú fuiste un tío bastante neutral en ese vídeo. ¿Cómo que no te leo, Nata? Claro que te leo, lo que pasa que me pone, me ha puesto feo por privado, tío. Me ha puesto feo. Elizabeth, veo poca objetividad incluso por parte de ustedes. Esta señora se ha metido a conciencia en un matrimonio dónde estaba su feminismo y para completar la ministra de Igualdad. Elizabeth, lo primero de todo te mando un besazo por ese superchat y lo segundo no es que veas poca objetividad, es que al final la objetividad es que cada uno tiene su objetividad. La objetividad es su objetiva. Claro, al final tú, por ejemplo, estás viendo de que ha destrozado un matrimonio, etcétera, etcétera. Y yo también puedo decirte que también veo un Antonio David que lo mismo llevaba un año sin dormir con su mujer y necesitaba cariño por otro lado. O sea, es que tampoco sabemos lo que ha sucedido en esa casa, ¿sabes? Al final vas a llevar razón porque Olga no quiso responder a la pregunta de cuánto tiempo lleva. Toma, porque lo sabía. Porque llevan dos años. Porque yo lo dije. Seguramente. El otro día me escribe un tío como para humillarme, un tío, un espabilado. Seguramente. No te flipes conmigo que aquí has dado con un... Yo me estoy poniendo cachas. Dice el tío, ¿tú qué eres aquí? En tus directos siempre dices que lo adivinas todo. No. Yo dije en mi directo, Enrique, cuando vi la exclusiva, podéis ir al directo, dije yo, la Olga lo sabía perfectamente que su mujer, su marido estaba con Marta Riesco de hacía meses. Lo sabía perfectamente. Lo que pasa es que se hacen los tontos, no, yo no sabía hasta que no veía a mi marido con otra mujer. Tienen que vender así un poco el show. Pero lo sabía perfectamente que era Marta Riesco, claro que lo sabía, hombre. Y fíjate tú que la periodista ha dicho, es la única pregunta que se ha negado a responder, porque lo sabía. Pues claro que lo sabía. Y ahora que dice aquí Lourdes, mi Lourdes, mira qué guapa Lourdes, cuidado, que me voy a Londres a ver, la he vivido en Londres. Ya te lo dije el otro día. Conozco a gente que trabaja en Ana Rosa. Marta Riesco es muy querida en el programa. Te adoro, Caris. Te mando un beso. Ah, eso es lo que quería decir yo antes, eso es lo que quería decir antes que se me escapó, que lo he dicho en mi vídeo y le he dicho, es que lo podéis ver, es que me habéis mal interpretado al principio. Le he dicho, ¿cuándo Marta Riesco se ha llevado mal con sus compañeros? Pero si en el cumpleaños no faltaba allí nadie. Bueno, ¿cuándo hemos visto, cuando hemos visto un cumpleaños de Jorge Javier? ¿Un cumpleaños con alguien? Nunca. Nadie quiere celebrar un cumpleaños con él. Jorge Javier le tiene miedo, no respeto, le tiene miedo. Por eso se llevan con él. Pero que de puertas hacia afuera realmente hay gente como Gemma López incluso que no ha ido ni al teatro a verla. Como Rocío Carrasco que no ha ido ni al teatro a verlo. Porque realmente no se llevan. Y los que han ido han ido un poco forzados con la entrada gratis para hacernos las fotitos, pero que no lo tragan. El día que lo echen más de uno va a hablar ahí. Bueno, hay ahí para hacerse de luz unos Gemma, otro Kiko, otro Rafa Mora. Porque realmente no se llevan. Lo único que pasa es que es el que maneja el cotarro. Ya está. ¿Qué te quería decir? No, yo no puedo. Dice, haz una encuesta Caris Arcido alguna vez infiel. No puedo hacerla porque sí. Yo no voy a engañar. Yo también, o sea, yo he sido un Antonio David. Tengo que reconocerlo. Es que eres macho, Sí, pero cuando tenía 20 o 21 años. No ahora, ¿sabes? Ni cuando tenga 50. Eso te digo. Pero bueno, pero sí he hecho mi... Escúchame, ¿qué te estaba diciendo? Ya me ha vuelto loco. No me acuerdo ahora. Ah, sí, que el otro día reaccioné a tu directo, tío, y algunos comentarios como que yo era un bienqueda con Juanjus y contigo y tal. Y yo digo una cosa. Digo yo una cosa cuando hablé contigo. vale, vale, sí, he visto parte de tu reacción. Yo te vi objetivo. O sea, sí, pero a mí sabes lo que me da rabia. Yo puedo hacer vídeos de Juanjus como, he subido un vídeo de una mosca, de la mosca aquella de risa y tal, vale. Pero una cosa es la risa y otra cosa es que yo, o sea, él dice, no, es que Antonio David nos cogió y nos pegó un tirón de orejas a todos, vale. Enrique ha confirmado de que Antonio David los cogió y habló con ellos de buen rollo. Oye, chicos, mirad que estáis ahí peladillos, a ver si podéis un trato cordial y tal. O sea, lo que cuenta Enrique y lo que cuenta Juanjus tampoco es mentira. Ahora, otra cosa es como lo viera cada uno, cada uno tiene su impresión. Entonces, ahí no está mintiendo. Bueno, pues que le está dando la razón a Juanjus, que Juanjus es un mentores o patológico, que yo qué sé, tío, al final no era mentira. O sea, al final Antonio David sí que es verdad que habló con vosotros, ¿no? En plan de, David está más bueno que vosotros con 47. Pues Daniela, todo para ti. Te lo regalamos. Ahora, también te digo una cosa, Daniela, te digo, Enrique y yo estaremos viendo el Netflix contigo todas las noches. Antonio David saldrá a buscar tabaco y volverá al día siguiente. No sé con quién te quedas, colega. Piénsatelo eso. Ahí estamos, Enrique, yo viendo élite. Al lado, al lado de Daniela y de Lourdes y de Conchi Gómez, al lado. Yo no te voy a decir, cariño, voy a buscar tabaco a la gasolina, voy a aparecer tres días después. Piénsatelo, Daniela. Tan bueno que está. Bueno, Enrique, dale, dale, dale. Digo que... Y en referencia a lo que tú estabas diciendo que te estaban criticando en tu vídeo, como decías antes y es que esto es para sacar un clic, la objetividad es subjetiva. Es decir, si están de acuerdo contigo en un tema, eres subjetivo. Si no están de acuerdo contigo en un tema, has perdido la objetividad, estás reculando, estás cambiando de chaqueta. Entonces, señoras, señores, ¿ustedes qué es lo que queréis? ¿Qué queréis? ¿Que digamos lo que ustedes penséis? No. No, ¿sabes qué pasa? No, lo que yo creo, lo que yo creo que... Intentamos ser objetivos. ¿Sabes lo que yo creo? Creo que a veces ellos, la gente que nos sigue a veces piensa que nosotros cuando apagamos la cámara como que nos llevamos las cosas a la casa o al sofá y yo creo que hay gente que lo confunde eso, en plan de... De que hay gente, por ejemplo, que ahora mismo no quiere a Juanjo porque no lo quieren y se piensan que yo tengo que insultarlo y siempre negarle que podía tener razón en algo. Oye, pues al final lo del tirón de orejas no iba tan desencaminado porque tú más has contado que hubo allí un acercamiento no tirón de orejas pero sí. Fue un consejo. Vale, pero escúchame, pero él lo vio como un tirón de orejas y hay que respetarlo. Él lo vio así. Dice aquí, Karimán, ¿qué es y cómo se hace un visum? ¿Se puede hacer con visacarta? Estoy en Alemania. Gracias por la mosca. Fenomenal. Visum con V de Valencia. No, visum es... Primero de todo, gracias por ese superchat, Julia. Te mando un beso enorme desde Alemania. Yo he estado en Alemania de vacaciones, ¿eh? No, el visum básicamente es el teléfono que tenemos marcado yo y Enrique, el 651 o el 604. Es, pues, transferencia de estas que no se hace como marcas, ¿no? Y envían, ¿no? O sea, de teléfono a teléfono. Realmente es con la banca online y se hace algo así. Ahí está. ¿No será la mujer de Juanca que está en Alemania viviendo? Y me va a mandar piso y me va a ir a buscar en problema. Cuidado, ¿eh? No será la cámara oculta, ¿eh? Lo que estaba diciendo eso. ¿Cómo está? ¿Qué te está diciendo? No sé, estoy leyendo el chat mientras que... No, lo de Juanjo, ¿qué digo, tío? Pues si yo digo... Hostia, pues digo esta... Dije esta frase, Enrique. Hostia, pues yo creo que Juanjo tampoco mintió. Sí que hubo ahí una especie de tirón de oreja, consejo. Está contándolo Enrique que estaba. Es que le da la razón a Juanjo. Oye, tío, yo no... O sea, ¿por qué tengo que darle la vuelta para intentar yo autoconvencerme de que está mintiendo? Si realmente hubo una conversación de intentar llevaros bien, tío. Ahora, luego Javi dice yo no me llevo bien porque no me sale los cojones. Oye, pues perfecto, par de huevos de Javi. Pero hubo ahí como una conversación, tío. Hostia. Pero si estás siendo... Yo te vi objetivo. Igual que te he dicho que yo jamás, porque esto lo he aprendido muy bien, jamás voy a perder la objetividad porque me insulte... Imagínate que me insulta mañana Marta Riesco o quien sea o cualquier famoso de por privado. Voy a ser igual de honesto, igual de objetivo porque al final yo tengo que saber lo que es mi vida privada de mi vida laboral. En mi vida privada me caerá como tres patas y en mi vida pública, oye, si ha hecho algo que hay que reconocérselo, se lo reconozco y si no, pues nada, ¿no? En este caso, tú, por muy mal que te caiga Juanjo en algunos aspectos, has sabido reconocer, oye, pues no iba desencaminado o al menos él lo interpretó así. Claro. Él lo interpretó así. realmente hay una cosa. Lo primero de todo, chicos, somos aquí más de 2.000 personas, ya hay 1.600 likes, vamos todo el mundo, chicos. Vaya como está lloviendo, estoy escuchando, vaya como llueve, tío. Está lloviendo allí, sí. Está lloviendo un montón, estoy escuchando el agua. Aquí hace bueno, bueno, hacía bueno, no sé si era. Escúchame, todo el mundo que le dé like, va, a ver si llegamos a los 2.000 likes. No, lo que estoy diciendo es eso, tío, que yo lo que digo es que yo pueda, que no me guste su forma de trabajar o que no me guste su rollo. Claro. Claro, yo no tengo nada contra él, yo lo dije ayer, digo, es que yo voy a una cafetería, me lo encuentro tomando un café, le digo, buenos días, Juanjo, buenos días, ¿sabes? Ya está, cada uno su camino, ¿me entiendes? ¿Pero no te tomarías un café con él? No, creo, ¿para qué me va a contar a mí? Si es capaz, mira, si es capaz de levantarme a la cafetería y decirle a la, porque yo soy muy así, muy zalamero con todo el mundo, me levanto y le digo a la cafetera, ¿qué pasa, guapísima? ¿Cómo estás, reina? Y es capaz de darle un infarto, pero ¿cómo le has dicho a una chica que no conoces, reina, tío? Esto en mi época te habéis pegado en la guardia civil una paliza, no sé qué. Qué malo, tío. Claro, tío, no hay paso, tío, ¿qué dices, tío? Me va a calentar la cabeza y todo. Yo soy muy moderno, tío, para tomarme un café con él. Soy muy moderno, tío. ¿Sabes? No, pero que sí que es verdad, Enrique, que te lo digo, y esto sí que lo he dicho por mi madre, que no tengo, se te lo juro por Dios, no tengo ningún odio hacia él. O sea, no odio a nadie en internet, ni a ningún personaje de estos de la farándula, igual que Marta Riesco. Cuando la defiendo pierdo suscriptores, cuando la ataco gano suscriptores, pues me da igual. Hoy la estoy defendiendo porque creo que, hostia, si está diciendo eso en redes sociales, pues habrá que respetarla. Además, después de ver los clics de Jorge Javier, que ha sido asqueroso. Insisto, es que si vais a mis dos últimos vídeos, que me habéis malinterpretado al principio, lo único que he dicho es que no me ha gustado que hable sobre una persona que se ha quitado la vida, porque es muy serio, porque eso precisamente también, alguna vez lo he hecho Juanjo, y se la ha criticado mucho, ¿te acuerdas? Sí. Que lo comparó y se la ha criticado mucho. Entonces, si criticamos esas cosas, pues sí que es verdad que está un poquillo... Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Lizardo, gracias. ¿Cómo que no me llegan los bizzums? Da igual, me ha llegado, mándamelo a mí, no importa. ¿Me llegan o qué? No, no es que no me lleguen, es que recibió, ayer recibí dos. O sea, a mí no me han enviado. No, pues tardará un rato, hay veces que no llega al instante, hijo. No sé, o sea, mi teléfono es este, este mi teléfono, ¿no? Creo, sí, no, o sea, no sé, yo sé que he recibido, ayer recibido, o sea, sé que está activado eso. Bueno, escúchame, ¿qué te estaba diciendo? No, 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 no tengo, no tengo nada, no recibió nada. ¿Qué te quería decir? Sí, sobre el Juanjo y sobre, sobre, no tengo nada contra él. El vídeo, el vídeo que hice, ¿no? Ah, no, la única pregunta que te quería hacer es, una preguntilla. La única pregunta que es, que, que, que lo raro es lo del móvil, tío, que tú no te acuerdes de que salió un móvil. Yo, como dije al principio del vídeo, si yo no me acuerdo de algo, yo no lo voy a meter. Que se acuerda Javi, que lo cuente él, es que no me acuerdo, tío, de en qué me acuerdo del móvil. Pero, lo del móvil es que es una cosa, que yo lo que digo es que, es muy raro, que tú no te acuerdes, tío. Es que no, muy vago, tío, es que no recuerdo, algo del móvil no recuerdo yo, nada. No sé, no sé, es que no sé, no sé. Es que no, es que no, por más vueltas que le diga el coco, no recuerdo yo lo del móvil. Yo no sé si en ese momento, yo le estaba escribiendo, yo recuerdo que mientras la discusión, eh, le dije a mi mujer algo así, que, pues ella estaba, estaba en un centro comercial, le dije, pues aquí sigo liado, tal y cual. Entonces puede ser que ese momento de despiste, lo hicieran, ¿no? Demasiada memoria tuve, eh, para hacer el guión y que Javi, cuando lo ha visto el vídeo, me ha dicho, tío, la has clavado, vamos, te ha faltado lo del móvil, pero te la has clavado. Juana, Silvia, a ti te leo siempre, siempre. No, que lo del móvil simplemente he dicho que, que me parece, me parece raro, eh, porque eso te acordarías, tío, al final ves un móvil volando y dices, coño, joder, si a ver si me acuerdo lo del móvil, ¿no? Pues no, es que no, no sería volando, no sería volando. Claro. Sería algo así, en plan, estamos hablando aquí yo, pero es que esto lo ponen aquí, así, tal, como acabo de hacer yo ahora. Eso nos llama la atención, si yo en ese momento, o están discutiendo, que ya estaban discutiendo, y yo estoy aquí, que sí, que voy a estar aquí un rato más, tal y cual, se está complicando la cosa, y voy a estar aquí un rato más. Pues en ese momento, pues no me doy cuenta, no le doy tampoco tanta importancia. El Kiko, hombre, el Kiko sí lo dio de importancia, ¿no? Hombre, lo del Kiko sí, lo que pasa es que hay gente que dice que le pegó en la frente, hay gente que no, o sea, no le pegó en la frente, ¿no? El Kiko lo tiró para la mesa, tú vales lo mismo que esto, algo así, y lo típico de la rana, ¿no? Que pega tres golpes. Escúchame, y Albert, ¿qué hacía Albert? Albert flipando, ¿no? Pues yo miraba a Javi, abríamos los ojos como diciendo que estamos viendo, después miraba Albert, abría los ojos, los dos, él y yo, con la mirada nos decíamos, ¿qué estamos presenciando? Claro. Pero nada, los tres callados, los tres callados, quitando a Javi al principio, que fue cuando dijo eso de, de, hombre, tenéis que llevaros bien, tal y cual, y digo, escucha, yo, eso de llevarme bien, ¿no? Como diciendo, yo me tendré que llevar bien con quien yo quiera llevarme bien, ¿no? Un combate, un combate a puñetazo entre Juanjo, si Alto y Avisa hubiese molado, ¿no? No, hombre, no, violencia nunca. No, pero tú te imaginas que digo que sí, como con la coña. Hombre, yo tengo una cosa, yo lo dije el otro día, yo por ejemplo contigo, yo contigo y con Javi me llevo bien, está de buen rollo, yo te digo una cosa, y esto lo dije por mi forma de ser, yo llego allí, y estoy a sentar al lado tuyo, y Antonio David te trata así, y le doy así un cocotazo a Antonio David, que le paro los pies, pero rápido, yo sí, sí, pero sí, pero por el cariño que te, o sea, yo no dejo, o sea, yo te tengo aprecio, a ti no te van a humillar delante mío, te lo digo de verdad, yo habéis actuado, de verdad, yo entiendo, entiendo por ejemplo Javi, que a mí me mira, disfrutando y tengo que después llenar Juanjo, yo le doy, o sea, le paro, ya a ver si le paro los pies, hombre, eso es una situación muy incómoda, al ver a lo mejor estaba incómodo diciendo, bueno, me han traído para acá, o tú por ejemplo dices, tío, a mí esto no me mola, sabes loco, vamos a ver, al ver yo y Juan estábamos incómodos, Javi estaba disfrutando, lo ha dicho él, no lo estoy diciendo yo, que eso lo ha dicho él, que hubo ahí un poco de gozo y disfrute, y yo estaba flipando, entonces, y al ver lo mismo, era como, qué pinto yo aquí, qué pintamos nosotros aquí, en una discusión que se podía haber mantenido en privado, no estoy diciendo nada nuevo, es más o menos lo que he dicho en mi vídeo, no estoy abriendo el número, simplemente. Dice Alejo, dice Alejo, como que no hablamos, y del fracaso de ayer en su canal de Antonio David, yo entré un momento y tenía 16.000 personas, fracaso, porque si tenía, yo llegué a ver 17.000 y pico, yo vi 16, tuve 10 minutos y me fui, yo 17.000 y pico, y terminó el directo con 15.000, a mí que me dé la mitad de la mitad, yo me conformo, a ver, o sea, si eso es no triunfar, y da igual de lo que hable, siempre. no, no, espérate, escúchame, 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 no, 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 o sea, no nos confundamos, pero Caris, no comentaste que se habla mal de tu hermana, te pones así, ¿cómo quedamos? claro, no, no, escúchame una cosa, como Adonda te voy a explicar, si Enrique le falta el respeto a la hija de Antonio David, yo entiendo la postura de Antonio David, Enrique, eres un cabrón, te has lucrado, ahora, le puedes decir, esas dos frases, tres frases, ahora no tirar Kikos, no tirar un teléfono que salga volando, o sea, cuidado, y otra cosa te voy a decir, también, y esto lo hemos dicho, podría haber cogido a Juanjo y haber dicho, vente para afuera que vamos a hablar, y ahorrarte la humillación delante, de la gente, escúchame, antes me estaban minutando a mí, ahora te están minutando a ti, no, pero que, escúchame, que yo entiendo la postura de Antonio David, porque seguramente Enrique, si hablan así de tu hija, tú también la hubieses hecho, pero que, claro, pero que, que hay, o sea, te puedes poner muy de esto, pero si yo, por ejemplo, Enrique, te veo con los ojos ya llorosos, digo, ya te estás pasando, Antonio David, corta el rollo ya, ya está, ya se la has dicho, ya está bien, ¿me entiendes? o sea, cuidado, cuidado, ya te digo, yo, yo cuando se iba, le, fui el único que fui a darle un abrazo, porque, yo, no sé cuándo te voy a volver a ver, siento mucho, que te tengas que ir así, que, que mal rollo, ¿no? y le di un abrazo y se fue, sabe, bueno chicos, que me te voy, y adiós. Bueno, pero lo importante, lo importante es eso, lo importante es que la próxima quedada, estaréis otra vez los cinco, y en vez de volar un Kiko, va a volar seis o siete, me parece a mí. Bueno, bien, 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 yo te digo una cosa, yo, 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 si fuera tú, me llevaría pistachos que duelen más, y le pido pistachos en la cabeza. Me refiero al que acaba de hablar, bien, bien, que si sabe que yo estuve sentado, acaba de venir nuevo. Ah, no sé, yo no quiero peleas aquí, eh. No, no, pero que no sé si sabe que yo. Uy, ya me han rayado con lo del Bizumé, tío. Que no pasa nada. No, pero sí, sí, me da igual, que me da igual, que no son, que no le da igual, pero que es verdad que no recibo nada, digo, qué raro, tío, o sea, pero es que ayer recibí dos. Pero la habrá marcado mal, la habrá marcado mal, tío. A ver si la habéis marcado malamente, ya me he rayado. Enrique, el Kiko no sería de esos gordos hinchados, gracias, Lizardo. No, el Kiko era el típico que te ponen con los cubatas y tal, con los refrescos, ¿sabes? Y, y nada, pues, y tenía gominolas de chuchería, ¿no? Por si queréis también hacer alguna parodia, o algo, tenía gominolas de chuchería, mezcla, no pega, ¿no? Porque es mezcla azúcar con sal, en el mismo cuenquecito, pero, pero bueno, al final, al que le gusta un poco la porqueta, se come de las dos cosas, ¿no? Ya sea de azúcar y de sal. Igual, dice, dice, dice Patri, igual te pasaste de los 60 bits en este mes. Sí, sí, ojalá, estuviéramos a día 2 y ya me he pasado los 60 bits. Ojalá, ojalá. A los 5.000 pavos. Ya veo. Bueno, soy aflipo. Pero que, a ver, escúchame una cosa, ya me estás rayando, tío. Pero yo entro en la aplicación y me pone, que ayer día 1, ayer era día 1, recibí 2, recibí de Kumar y de Kikosis. ya está. Pero no recibió más. Y ahora me dice, llévate 500 euros con productos maijón, propaganda de mierda de esas. De eso no quiero yo, rollos de eso. Y ahora no sé por qué, ya me están rayando, tío. Por lo menos no te ponen publicidad esa de que lo que ha dicho aquí Emilio Palacio, así que una jorda de Campo Real. A ver, tío Enrique, ya me estoy rayando, a ver. A ver, te voy a hacer yo un vizu más, tío Enrique, directo. No sé, no he hecho un vizu en mi vida, me parece. No, pero no digas eso. Es que no sé cómo va a empezar. O a mí me pone aquí a empezar. Eso se tarda un rato, tío. Ahora te va por hacerlo. Se tarda un rato. Firma digital. No sé ni qué firma tengo. Vamos a quitar solo aquí. Ya está. Que ya te llegará. No, pero si me da igual, como si no me dan, pero que es solo por el rollo de decir qué coño pasa, tío. Mira, está por aquí Yoli. A ver, sinceramente, yo soy Juanjo, si me levanto y me voy. Yo no consiento que me trate así. Sin embargo, Juanjo ha decidido hacer como si nada, está a hacer relativamente poco, aprovechando las polémicas, dice Yoli. Yoli, lo primero de todo, guapísima Yoli. Y segundo, que sí, yo estoy con ella también. Yo también me voy a ser levantado. Y también lo ha estado tapando muchos meses todo esto. Es lo que te digo, es lo que te digo. Yo le hubiera dicho, esto no es lugar para hablarlo aquí. Y cuando tú quieras, cuando se vayan ellos, lo hablamos. O yo qué sé, ¿no? Ya ve tú, que yo en el vídeo, no sé si ya habrá mosqueado Juanjo, pero yo en el vídeo, ahí es un poco como que estoy a favor de él, en ese sentido. Bifo, tanto eso, como lo del Kiko. ¿Dónde va? Karimán dice Tesa que en Bifo sale como no registrado. Ya, ya el problema es que ayer recibió dos, entonces ahí es donde está un poco lo raro. El tema de dónde está lo raro, porque él no ha tocado nada desde ayer hasta hoy. Y él recibió dos. Todo va a mandar Bifo de 10 euros para ver si funciona ese plomo. A él no le funciona. A mí sí, a mí sí. No hay ningún problema. Gracias, Chio Ramos. Suscribirse al canal de Enrique. Y Enrique 2.0, muchas gracias. Seguidme en redes, que aviso muchas veces de los directos. He hablado, hará dos horas o tres, que dije, hoy estamos a las 7 en el canal de Karimán. Y bueno, y promociono todos los vídeos, ¿no? ¿Se puede recuperar el Bifo si al destinatario no le llega? Chica, si tú has mandado un Bifo y no le llega, no se te retira el dinero. ¿Vale? O sea, no vas a perder el dinero. No se ha quedado en el aire. Enrique, Karim no se me lee. Pero, ¿qué esperáis de Karim y Mariló? Es que tenéis unas cosas. No, hombre, Juanjo no lo ha hecho hasta que ha visto que estaba engañado realmente, engañando realmente a Olga, ya que al ver el panorama se dio cuenta de que lo había y fuisteis todos engañados por Antonio David. A veces se desactiva. No faltéis el respeto a nadie. Dice Sor Yesenia. Espero que no. No escribir en mayúsculas. No crear mal rollo en el chat. Amar y venerar a Rocky. ¡Ey, Rocky! Delante y detrás. ¿Veis? Siempre, siempre. Sor Yesenia, la única persona que veo hacer spam continuamente es a ti. Claro, camino, pero es que ella, ella tiene que hacer spam porque es moderadora, ¿no? Creo recordar, ¿no? Y si no es moderadora, es amiga del canal que intenta ayudar. A ver si voy a tener que mandarle Visum. Te vuelve automático, dice Emilio. Pero también te digo, dice Estela, yo, los vídeos de Juanjo fueron para cuatro personas o para cuarenta mil, pregunto. Pero no, no sé a qué te refieres, Estela, exactamente. Yo he tratado de mandar Visum desde Estados Unidos y salen, me marca error, creo que solo para España, dice Ivette. Gracias, Majo. ¿Qué más a eres? Pobre Enrique. No, no, yo estoy encantado de leeros, eh. Juanjo dijo que era un cenicero, ¿que le tiró un cenicero? Sí, me acuerdo de lo del coche. Claro, no, no, pero no, no lo recuerdo tan, tan, con tanta exactitud que lo de Antonio David porque lo del coche fue datos que se estaban pasando, o sea, estaban hablando ellos de, de Joan Plana y de cosas que yo, como son cosas de ellos, es algo que no, no lo retuve tanto, ¿sabes? Eran cosas que ellos, ellos sabían en concreto que estaban hablando sobre esto, sobre lo otro y ahí ya me pierdo un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que dijo Javi, no, no voy a decir nada nuevo, es lo que dijo Javi. Oye, que si no hago otro vídeo, eh, yo lo que ustedes digáis, dejadlo escrito, si queréis que haga un vídeo, eh, como, como el que he hecho antes, con las voces esas robóticas, eh, o moduladas, poned que sí o que no, yo lo hago, eh. Patri, el vídeo mío está en el canal principal, lo borré sin querer, ya sabéis lo que me pasó la semana pasada, que lo borré sin querer, y borré 30 vídeos, y me dio mucha lástima, porque en menos de, un día tenía 15.000 o 20.000 visitas, y lo tuve que, que volver a subir, pero bueno, está resubido, ¿vale? No hay ningún problema. pues, Cari se ha ido y ha vuelto ahora, se ha despeinado, la ha entrado un apretón, a ver, es que no me lo ha dicho por whatsapp, la ha entrado un apretón, el pobre, y, te digo la barriga un poquillo chunga, vídeo pidiendo perdón, por templado, dice Emilio, dice que sí, a ver, no, si no ponéis que sí o que no, no hago el vídeo, este le dice Enrique, digo que a la gente, le parece mal, que le diga las cosas delante de ustedes, y las cosas que contó Juanjul, la vio mucha gente, y siguen ahí, ah, vale, correcto, te entiendo, sí, 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 que debería haber borrado ciertos vídeos, pues, ya eso cada uno, que haga lo que crea conveniente, yo ahí no me meto, pero, que lleva razón, ¿no? A ver, yo vídeos que no se correspondían, de cómo yo empecé, a después, evidentemente los borré, porque ya no estaba de acuerdo, ¿no? Cuando uno cambia de opinión, o ve las cosas de otra manera, no tiene sentido, tener vídeos, que dicen una cosa, y luego la contraria, ¿no? Se entiende perfectamente, lo que dices en el vídeo, exacto Lula, exacto. Lula, es que voy a hacer, si lo encuentro, ya te digo, si hazlo, porfa, Enrique, no, Sefina no, era broma, no, no, yo eso ya, eso ya es algo de ello, pero vamos, si contarlo por encima, sí, pues, que se estaban preguntando cosas así, en plan, bueno, creo que salió por parte de, de Juanjo el tema de, de Joan Plana, creo, creo que sacó el tema, y Javi estaba como, ¿sabes? Ah, te lo ha dicho, ah, vale, no, pero que a mí me da igual, ¿sabes? Que a mí me da igual, no, que me da igual, vamos, que lo tengo muy claro, que yo voy a ir a ganar, que, que yo a él, vamos, lo tiene todo, es que lo tiene todo certificado, y, y ya está, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que tú digas, estamos deseando saber, qué te ha pasado, no, que, que, no, porque, en diez minutos, que me he rayado con eso, digo yo, a ver, porque yo no toco nada nunca, digo yo, con mi paranoia, digo a ver si están mandándolo a otro lado, o yo, o me han hecho una estafa online, de mierda, yo qué sé, tío, yo con, he ido a coger el móvil viejo ese, que tengo para las llamadas y tal, ¿sabes? Yo qué sé, tío, yo me rayo, tío, no ponelo, no ponelo, no ponelo, tampoco me van a sacar de pobre, pero digo, a ver si están mandando a la otra persona y me están engañando. ¿Lo has comprobado ya? Yo no he comprobado nada, yo aquí pone que está todo bien. Pues ya está, no te paranoyes, deja que, deja que fluya y a lo mejor dentro de un rato te llega. Te están diciendo boomer, ¿eh? Como los chicles, ¿no? la caja, me cago en la caja, voy a ir allí y... No, si yo tengo la misma, yo tengo la misma. Sí, pero yo era, yo era manquia, pero se han fusionado, ¿sabes? Ah, que eras manquia. Claro, yo era manquia siempre. Oye, chicos, todo el mundo da relight, tío, hay que llegar a los 2000 likes, tío. O sea, tú que no querías un banco catalán y al final... Bueno, estoy cansado ya de la caja, un día me voy a ir. Sí, no, no, a ver si se está llevando la... Me cago en Dios, como si se esté llevando la Obizum. Yo te he enviado 1500 euros, me digas eso, nada, porque como me envía eso y me tiro un mesecillo en la casa que lo flipas, ¿sabes? Ya ves, tardo poco. Mira, a ver si la mosca se está llevando el dinero, ¿sabes? No, para allá. Pero es que decían que no existe, tío, y me quedan paranoiados, como que no existe, tío. ¿Sabes? Me he rayado, ¿sabes, Enrique? A ver si me han robado, ¿sabes? Que no. A ver, métete ahora, a ver si te ha llegado. No, lo que voy a poner, lo que voy a... Esperate un momento, Enrique, voy a poner este móvil que es el viejo, que lo he sacado de ahí, que no tiene ni batería, lo voy a dejar cargando y ya está. ¿Sabes? Espérate, que me han mandado dos, tío. Se le tiene cariño, Tesa. ¿Qué es Tesa, la que me la ha mandado? Muchas gracias, Tesa. Tesa. Creo que este es Tesa, Para este se ha ido otra vez, tío. Bueno, y Alejandro, muchas gracias también, por otro vice, muchas gracias, tío. A ver si tengo alguno más. Muchas gracias. Bueno, Leo, Leo. A ver, si Sol Yesenia borra algún comentario, es porque habrá visto que alguna de las normas que ha puesto, eso no se han cumplido. ¿Vale? No lo toméis a mal. O sea, los moderadores siempre tienen directrices y la culpa en tal caso la tiene Carimán, que es el directrice que la ha puesto. Igual que yo le pongo a los míos la... Venga, va, ya está. Mira aquí, por ejemplo, por mi Yoli, porque la Yoli me quiere mucho a mí. Robar no, pero debería ser al banco. Sale tu número que no está habilitado para Bizum. Pero si es que ayer recibí dos. Ya, es raro. Por eso te digo, ya te llegará. Lo malo es que lo tiene que decir fuera de directo. ¿Por qué? Que hombre, que fuera de directo te van a llegar, digo. Dice aquí, bueno, aquí Lizardo ha mandado otro superchat. Cari, da un mensaje de que espera a que actives Bizum. Mira a ver si lo tiene vinculado. Claro, es que he visto en el móvil viejo que pone, me pone, por ejemplo, Noelia, ponía, una chinga esa Manoelia, y ponía, Josefina, te han hecho un Bizum. Dice, tienes que vincularlo para recibirlo. Has completado el cupo. Juana, si habéis completado el cupo, eso sería maravilloso. Que en dos días complete el cupo, eso es una maravilla. No, porque digo, hombre, te imagínate que hay gente que está mandando y se lo recibe otro, tío. Cuidado, ¿sabes? A ver, lo de la feria lo estoy pensando. Pues dice Mariló, Enrique Vámonos para la feria, cariño mío, ¿no? Como dice la canción. Quiero recordar que dice una canción así. Y si voy, yo no quería ir porque yo voy a las dos o tres cercanas del pueblo y la de Sevilla es muy grande, a ver dónde aparca, mucha gente, pero estoy bien, he visto, veo que va a ir tanto famoso que yo me voy a llevar el móvil, espera, que recibió Bizum. El Palo Serfi. He recibió Bizum. Y voy a ir a hacer allí algo, algo con vídeos o algo. Sí, sí. Enrique, ¿he recibió Bizum? Claro, te he dicho que era cuestión de tiempo, tío. uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Claro, que era cuestión de tiempo, que no, no, si, si, a mí me pasa, a mí me pasa de vez en cuando que terminar directo y digo, ya no puedo decir quiénes han sido y me han llegado tarde, ¿sabes? Lo voy a decir rápido, ¿eh? Uno, Magali, muchas gracias Magali, te mando un beso enorme. Virginia, te mando un beso enorme Virginia. Noelia, te mando un beso enorme Noelia. Alicia, te mando un beso enorme Alicia. Espérate, espérate Enrique, tengo que entrar, tengo que entrar. Ah, para decir a ver si te han puesto algo, ¿no? Claro, porque me gusta a mí, porque a veces hay que leerlo. Tú también ves hablando, ¿eh? Enrique. Ah, sí, porque tengo, sí, tengo otro. Lula, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese viso, muchísimas gracias. Vale, tengo aquí, vale, dale, dale tú. Tengo aquí. Dice Ana, ahora estás chuleando de viso, Enrique, no te dejes. Yo llevo cuatro, pero hoy me gana él, pero estamos en su canal, tiene que ganar él. Vale, he recibido uno de Yoli. Gracias, Yoli, te mando un beso enorme. ¿Mensajes, claro que te saludo? Dice Mariló que se infiltra conmigo allí, en la feria. Me ha mandado otro de Lula, soy Lula, todo bien, un beso enorme Lula. Maripá, si es para ponerme las pilas, no me llamen mañana, ¿eh? No, me imagino que mañana haré un directo, pero no me vaya a poner las pilas, ¿eh? Luego me ha escrito Magali, Caris Esteviso, un mes de prueba. Luego, Virginia, prueba, joder, me está todo el mundo mandando pruebas. Tendrías que haberla alargado un poco más. A ver, vete y di que no te funciona todavía. Eh, vale. Vale. He recibido ahora uno anónima. Dice Javi el canijo, Enrique, vamos a la feria y los va a grabar, pero ¿tú qué te creías? Que si yo voy a la feria no te voy a llamar, chiquillo. Anónima, ¿eh? Piensa, Javi, ¿a quién iba a llamar yo para grabar y ir a la feria? Voy a ir sin ti. Eh, luego otro de, eh, para el PC nuevo de Alicia. Lizardo. Tírale un kiko al Enrique. Luego, de Judith Pardo, que le mando un beso enorme. No hay mensaje. Luego, hay otro aquí, de hoy, que dice, para el canal de las parodias y de la alegría, gracias. Eso es bueno. Eso es lo que dice un cambio y me gustan. Que valoran el trabajo bueno. No es esta mierda de ahí. ¿Qué pasa aquí? Juanjo de Rebeca y me... Eso lo hace todo el mundo. Eso es lo que a mí me gustan. Los que valoran el trabajo. Bueno, todos estos. Oye, pues mira, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Madre de Dios, ya he fundido la tarjeta, Enrique, hay que hacer otra tarjetilla de esa. Madre mía. Gracias de corazón, eh, chicos. Gracias de corazón. Sois los mejores, eh. Gracias de corazón. ¿Qué vas a ir a la feria a grabar? Yo, ¿sabes lo que yo? Yo estuve... Estaría bien. Yo lo he hablado en serio. Yo estuve unos cuantos años de... Yo he dicho, yo no quiero, yo con las dos o tres ferias que tenemos aquí cerquita, yo a la de Sevilla, tanta gente, el coche, digo, si voy, digo, escucha, si voy, si voy con el palo surfi. Yo he visto, hay un montón de famosos, digo, por la mañana con el palo surfi a grabar. Si no me voy... Escúchame, no digas que no me gusta la feria de abril, sino que no me gusta, que no me gustan ni las fiestas de mi pueblo, que yo no me meto donde hay gente, que no me gusta. Que no me gusta el barullo, claro. Que no me gustan ni los mercados, yo me dicen, hostia, el mercado de tu pueblo es muy grande. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que ¿sabes lo que pasa? Las ferias de aquí cerquita, de los pueblos cercanos, los que yo he vivido en dos, ¿vale? Y la que está en medio, el pueblo que está en medio, para mí esas tres ferias, yo voy a gusto porque encuentro gente conocida, me tomo algo con uno, luego con otro, ¿sabes lo que te digo? Entonces, por eso te digo, ¿cómo vamos hoy mañana por la mañana si yo he trabado, chiquillo? Se cree que tengo todos los días de fiesta, como él. O por la tarde, ¿eh? No, pero es que lo suyo sería el sábado, que es el día potente. El sábado, que es el día potente. Además, el último día, creo que es. Creo que va de sábado a sábado, el último sábado, y yo creo que ese día tiene que estar allí lo más de lo más. Ha salido un superchat de Mimi. Ahora mismo te lo busco. No lo he visto, cariño. Perdona. Por aquí lo tengo. Cari, me están llegando a mí tus bizums. No me digas eso, que me asusto, ¿eh? Te mando un beso enorme, Mimi. Pues sí, ir a la feria, la feria está muy bien. Yo es que a mí no me gustan los sitios esos que tanto burluyen. ¿Es hoy? ¿Mañana? ¿Ya acaba mañana? No pasa nada, Vicky. Vicky, a mí me da igual si a un euro es como si son dos mil euros. No hablamos, no hablamos. Vicky, te mando un beso enorme. De fiel, yo estaba currando, llevaba, era el DJ de un grupo de flamenco. ¿Quién? Yo. ¿Que tú eras DJ de un grupo de flamenco? Claro, en los veranos. Esto es verdad. Hay gente que lo sabe. A ver cómo menea las manos. Yo no, pero yo sé hacer bailar sevillanas, yo sé bailar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Yo te bailo sevillanas. A ver cómo maneja. Pero yo me acuerdo de mucha música, pues ya a ver. Ah, Javi, que me has asustado. Yo creo que, claro, que no va nadie el sábado, el sábado el último día está allí todo el mundo. En Jerez, en Jerez creo que sí he estado, pero en la feria no, en la feria no. En Jerez sí habré estado, creo, pero en la feria no. La feria termina el sábado. No, yo no bailo, hombre. Yo sí, era DJ yo, sí, era flamenco. No me lo creo. No bailaba, no, yo lo veía, yo me ponía la música, los focos y todo el rollo, sí, es verdad, eso es verídico, ¿eh? Pero si yo, escúchame, en You Know, tú te vas a acordar de You Know, Enrique, sí, sí, Ángeles, te da cuenta, ¿no? Yo contando las cosas y este pendiente de los euritos. ¿Quién? Ángeles Moroto, lo que ha dicho. Ángeles Moroto, a ver, a ver qué dice Ángeles Moroto. No, complicado no hay nada, Javi, complicado no hay nada. Ah, Ángeles, yo no, no, lo que pasa es que me daba miedo, tío, digo, ya verás tú que la liamos aquí, ¿eh? Que se va esto para otro lado y liamos un zapato a este, tío. Está por aquí mi ñam ñam, que la quiero yo, mi ñam ñam, ¿sabes? Sí, Marilón, por la noche, por la noche está petado, pero por la noche es complicado, porque yo si voy, voy con la familia y eso sí que está claro, yo por la noche no me meto ni loco. Por la mañana, por la mañana está todo lo famoso allí, por la noche también, pero por la mañana también hay mucho. ¿Cómo no lo habéis estado famoso? Enrique, voy a saludar rápido, a Fanny, que me acaba de hacer un bizú. Dice, crack, gracias por hacerme reír siempre. Y luego, me manda otro, Teresa, me dice, gracias por ser siempre objetivo. Muy bien, muy bien. Enrique, tienes parado una jarra de rebujitos. Mibi, ¿dónde que hay? Pues, ¿qué caseta? ¿qué caseta? Sevilla es muy bonita, ¿eh, Sevilla? Guau. Yo ya lo digo, yo he dicho por el tema del agobio, pero la feria, me encanta, vamos, estuve... Estuve en la inicial, que es la de Marina del Alcor, y me gustaría ir a un par de ellas más. Lo que pasa es que en la grande, tío, mucho agobio, tío. Yo es que a mí sabes qué pasa, que a mí tanto jaleo. Voy a ir para trabajar, voy a ir para trabajar y disfrutar las dos cosas. Han dicho aquí, han dicho aquí, yam, yam, te mando un beso enorme. No, pero que digo, que a mí tanto jaleo, tío, Nazaret, te mando un beso enorme, Nazaret, ¿eh? Que demasiado, demasiado. Si no vine al pueblo de mi casa, aquí en el mercado este, ¿qué hacen? La gente, tío, a mí es que me... Mira, estoy comprando la ropa en el Shane, para no tener que ir a las tiendas. Ojalá, voy a ir a las tiendas de mierda. Siempre con la puta barriga que tengo, me pongo una 44, no me entra, me pongo nervioso, unos sudores allí, la mujer, te ayudo, que sacate aquí, no me ayude, me cago en Dios, hostia, que no me entra el puto pantalón, hostia puta, que estoy gordísimo todavía, me cago en Dios. Y me amargo, digo, me cago en Dios, y para mi casa, digo, ya las cojo por internet, hostia puta, tío. Fíjate tú, lo peor que soy, acá para allá comprar ropa. Que tienes la 46, ¿no? No sé ni lo que tengo ya, porque voy en chándal siempre. ¿Y qué? Tengo dos tejanos, solo para todos, ya ves. Tengo dos tejanos para todos. La L en pantalón de chándal. Sí, L, B, XL. ¿Sabes qué pasa, Enrique, ahora fuera de broma? Esa es la 48. O sea, es verdad, si me ven personas... Más grande por arriba, ¿no? Sí, o sea, mi cuerpo me hace así, tío. ¿Sabes? Entonces, yo de cintura, soy muy fino, tío. O sea, tengo la barriga, pero soy muy fino. O sea, muy fino. Igual que los bracillos, tengo unos bracillos... Tengo un cuerpo bonito, la verdad, apañado. Me estoy poniendo... ¿Has visto la camiseta? ¿Has visto la fotillo que subió sin camiseta ahí en el Instagram? No, ponlo, ponlo. No, hombre, no. Bueno, estamos aquí en mi directo, ¿no? No, porque... No, ¿sabes qué pasa? Ah, fuera de broma, que me gusta porque, hostia, Enrique, yo me engordé, tío, y las tetas me colgaban, tío. Ya no, no como son. Y ahora el pecho, pues está más o menos... Lo que está diciendo Maite, te lo iba a decir yo ahora mismo. Eres una V, en forma de un cuerpo. No, pues te digo una cosa, Enrique, no sé tu fisonomía, cómo es en persona, pero a mí me dijo mi entrenador, y esto lo está viendo él, me dijo, Karimán, me dice, Pedro, tú tienes un cuerpo precioso para el gimnasio, porque a ti te hace la forma esta. Y hay gente que es recta, ¿sabes? Hay gente que es recta, o hay gente que tiene cuerpo... Es que hay tres formas, me dijo, en trapomorfo, en medio morfo, no sé qué. Me dijo... Sí, algo morfo, pero bueno, también tiene mi tarang, el que quiera ver mi cuerpo entero, está mi tarang. No, pero me dijo que para el gimnasio que tenía un cuerpo bastante guay. Sí. Y media un 80, ¿no era? Media un 80, un 82 y unos cojones que el primero que tose me tiro para delante yo y vamos. Es que tío, los hartos así, con... así... musculaditos, ¿no? En plan pasarte. A ver, es que todavía, escúchame, te digo una cosa, Enrique, ahora con la dietista hemos llegado a una conclusión que me quedan, me sobran 15 kilos. O sea, que yo no estoy todavía, a mí me faltan todavía 6 o 7 meses para conseguir mi objetivo final. Pero bueno, que estoy contento porque joder, el pecho, tío, yo siempre lo he notado muy caído de tener sobrepeso y ahora pues lo tengo en mi sitio, el pecho lo tengo guay y que me falta todavía trabajarlo mucho, joder, pero ya no me cuelga, tío. O sea, de hecho, he titulado esta publicación de Dejo de usar sostenes, sujetadores, ¿sabes? Es verdad, yo no me río de mí mismo, yo sé que... Escúchame, escuchame. ...con tetas, tío. Pero ¿por qué todas las fotos te las haces apoyando para marcatrices y hombres? Hombre, porque la clave es esa, tío, que sé, claro, tío. De hecho, ahí está apretando que me metes el dedo y no me entra. Que se te escapa un peillo, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero que me gusta, te doy una cosa, Enrique, me gusta ir compartiendo mi progreso por mí mismo, por la gente que nos sigue y sobre todo porque estoy orgulloso, tío. Pero hay una cosa que... Sabes lo que te voy a preguntar ahora, ¿no? Me gustaría que el chat, sabiendo, sabiendo cómo soy yo, ¿qué le voy a preguntar yo a Karimán sobre esa foto? Que a mí no me gusta y que yo no haría. Ya lo están diciendo, ya lo están diciendo. ¿Qué? Ya lo están diciendo, pecho lobo. Pecho... Ah, no, a mí me encanta eso. Qué va, cómo no te depilas, tío. Qué va, hombre, los que depilas no valen un duro. Además, es una cosa, con el colgante ese te pegará más de un tirón, ¿o qué sí? Ese colgante, mira, te voy a contar una cosa que te va a reír. Ese colgante ha aparecido ahora seis meses. Ese colgante me lo puso mi madre cuando nací, pero como siempre tiene una papada muy grande, nunca lo encontraba. Mi madre pensaba que lo haya perdido y desde que estuve quedándome delgado que he perdido papada, ha aparecido el colgante. 30 años después ha aparecido el colgante. Dice que quieren comparar, yo no me he hecho fotos, que quieren comparar, pero que yo no me he hecho una cosa así. Te lo juro, Enrique, te digo una cosa, yo entiendo, cuando una chica sube una foto porque se ve bien o un hombre, yo lo subo porque me gusta ir subiendo el progreso en mi Instagram, porque es mi red social y yo subio fotos pasadísimo de peso, he reventado y ahora me gusta verme mejor y voy subiéndolas, pero que yo no busco aquí nada ni me voy a rara, ¿sabes? Me hace ilusión, me hace ilusión, tío. Sí, 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 no, sí, lo veo bien. Y te digo una cosa, y el día que cumpla mi objetivo, Enrique, son los cuadrados y lo voy a conseguir, hombre, claro. El six packs y cuando lo consiga voy a hacer un vídeo desde que empecé hasta el día de hoy para YouTube, lo tengo clarísimo y lo voy a hacer. Sí, sí, te estás haciendo muchas fotos desde el principio. Sí, 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 mira la foto, tío, mira Enrique, una de las fotos cuando empecé, tío. Estaba yo que, mira loco, aquí cuando entré, tío, mira, mira cómo estaba Enrique. Sí, sí, se nota. Mira cómo estaba, que estaba yo ahí, que era más fácil ya de esto. La gente, ahí donde iba yo, ahí, sí, los ojos bonicos, sí. ¿De qué te sirve tener los ojos bonicos? Es que, ¿sabes lo que pasa? Me decían, me decía una persona, Enrique, tú no te puedes a la barba. Y le digo, ¿por qué? Porque tú eres como el niño bueno de YouTube, aparentas un poco de menos edad y tú no te puedes dejar la barba. Y, por ejemplo, Karimán y Juanjo, Juanjo no puede quitarse la gorra. Juanjo no puede perder peso y Karimán tampoco. Es que es vuestra esencia. Me dijo una persona. Importante, digamos. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, yo tengo una cosa. Yo, sinceramente, por ejemplo, Javi el otro día vi un vídeo suyo que se había quitado la barba. Se ha quitado la barba en un vídeo de estos del Game of the Last of Us. Pero bueno, él lo que hace es recortársela cada cierto tiempo. pero el otro día se la quitó demasiado y le vi, tío, digo, hostia, lo veía muy delgado, muy raro, tío. Me gusta el Javi con un poco de barba, tío, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo a ti, a ti, te veo mejor sin barba. No, pero con la barba estuve bien, tío. Sí, pero te quedas mejor sin barba, de verdad. Mira, por mi Instagram, que tengo la foto con barba. Lo que pasa es que... Pero Enrique, escúchame, escúchame, rápido. Y hombre, está ahí potente. Así es como llegué yo. Y mira, mira, así, así agachado. Mira, mira, Enrique, mira, si me llegaban las tetas que me tenía que levantar la teta y frotarme por debajo. O sea, muy mal, muy mal, Enrique. Y mira, mira, esto es un cambio en seis meses, ¿eh? Ay, no, esto no, esto es un vídeo que... Esto qué cojones, esto es un vídeo. Ah, mira, mira, mira que agachado, desde la paja. Quita hambre de la paja. Y aquí, mira, aquí ha agachado Enrique, mira, mira cómo se nota, loco. Sí, sí, se nota, se nota. Mira, pum, pum, y aquí, y aquí de pie. Sí, sí. No, no, la verdad. No, de pierna bien, de pierna bien, vamos, tendrá la 46 como mucho, ¿no? De pierna, de pierna, no, de pierna, yo es que tengo unas piernas que flipas, Enrique, porque, no, pero te digo en serio, a mí el, a mí el del gimnasio me dice, tío, tienes lo que muchos culturistas quieren, piernas, pero te digo por qué, porque toda la vida juega fútbol, Enrique, yo me retiré del fútbol con 27, juega siempre federado, en categorías altas, toda la vida juega fútbol, entonces tengo unos gemelacos y unas piernas que flipan, Enrique, esto no es por ir de chulo, ¿eh? Entonces yo, un tatuaje en el gemelo no te diría mal, ¿eh? Sí, me quiero ponerme yo, quiero que, dice Felipe que es Photoshop, sí, Felipe, Photoshop. Un Rocky, ¿eh? Sí, un Rocky. Photoshop dice, está con Dios Felipe, Photoshop, Photoshop. Si me viera en persona iba a decir Photoshop, iba a decir Photoshop, te voy a correr. ¿Cómo se dice? ¿Lo da Instagram? No, escúchame, no hay que depilarse, tío, a mujeres les gusta un hombre peludo, tío. No, 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 pero es que queréis peludos o depilados, venga, va. Sí, pero porque tú sales con mujeres de 50, pero yo no. ¿Qué te piensas tú que a las niñas no les gustan? ¿Eh? ¿Qué te dice? ¿No le gusta a las niñas? Dice que quítate eso que parece mi abuelo, ¿sabes? Mira, ya está aquí Felipe, este es graciosillo, este no sé dónde ha salido, dónde se ha escapado, venga, va, aire. Escúchame una cosa, te voy a decir una cosa, donde se ponga una mujer de 50 que se quiten dos de 25, así de claro, te lo digo yo, ¿sabes? Mira lo que dice Yoli, mira Yoli, pues Yoli es joven, que tiene 20 y pico, está por aquí Yoli, y dice que le gusta también peluillo. Sí, generalizado, evidentemente. Escúchame, lo de metrosexual ya pasa de moda, Enrique, tío. Sí, ¿tú crees? Yo creo que era la época de los gabilanes, Cristiano Ronaldo, cuando fichó por el Madrid, esa mierda, pero ya está. sí, pues yo me he chocado ahí. Eso es como el que lleva un rosario, con la camisa abierta de un rosario, eso es para darle un collejón. O sea, tú ves a un tío con rosario y dices, tú que eres tonto, tío, tú no sabes que eso ya para ir a hacer el collejón. Sí, sí, yo lo llegué, pese a no creer en nada, lo llevé. Escúchame, yo también lo llevé, pero llevé hace 10 o 12 años, claro. Hombre, claro, por moda. Escúchame, yo llevaba el rosario y no soy creyente, pero yo pensaba, esto mola, ¿sabes? Sí, ya, ya. O sea, allí también hay, allí en Cataluña también hay canis. Sí, aquí se inventaron los canis. Aquí, aquí había, sí, hombre, aquí había, mira, aquí había una cosa, Enrique, por donde yo vivo, que se llamaba el parqué, no sé si suena la música de maquineta, de máquina, la máquina de, de todo esto de Cataluña, bueno, aquí había unos canis, con el cenicero, con la bomber, con la, con la Alfa Industrials, bueno, bueno, los pantalones de salidas abiertos por detrás, eso era una cosa de locos aquí, muy, muy heavy aquí en Cataluña, se vivían muy a tope, todos los canis y todos los, los parquesianos y toda esta peña, muy, muy heavy, aquí en Cataluña, te lo digo, la gata, pecho y pierna, tampoco todo, yo nunca fui cani, yo no, bueno, sí, yo, bueno, yo, a ver, escúchame una cosa, cani, ¿qué se dice cani? Yo tenía, tenía greña, tenía greña, hombre, yo tenía mi crestilla, aquí rizado y largo, ¿eh? ¿sí? Bueno, es que tú también, no tengo, no tengo fotos, tío, no tengo, tuviste una época difícil, ¿no, Enrique? Es que no, no tengo fotos, tío, aquí, pero estaba chulísima, no sé dónde puedo tener, guau, busca, busca fotos de esas, es que aquí no tengo nada antiguo, que va, que va, Enrique tuvo una época también difícil, prácticamente, Javi y yo inventamos el cani aquí en Sevilla, ¿sí, no? Sí, él en Sevilla y yo en el pueblo, sí, mira yo, mira yo, Enrique, cómo estaba ahí, cuidado, así era yo, con 20 años, sí, se llevaba por detrás también levantado, pero yo no, llevaba un piercing, llevaba un piercing en la deja, yo también lo he tenido las dos, ahí, ¿ves? Ahí, ahí, ¿para qué te voy a engañar? Sí, ahí era como Antonio David, ¿por qué te voy a decir que es mentira? Pues sí, ahí era una especie de Antonio David, lo que pasa que a mí no me pagan 30.000 pavos por salir en una revista, pero sí. ¿Por cuánto harías una revista ahora? Yo, pues yo, pago el alquiler, los 475 euros, tarde o poco. ¿Por 450 no? También, ya ves, le pido los 25 a mi madre. No, pero ya ves, ya ves, escúchame, pero yo, esta gente, el, 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 ya, y vamos a cerrar ya, tío, mira, escúchame, Enrique Arafra de broma, un melón y nos vamos ya. Esta gente, como el Kiko Rivera, o sea, les pagan a lo mejor por la herencia envenenada al programa ese, yo que sé, ponle Enrique, no sé, 200.000, ¿vale? Yo ahora mismo pillo 200.000 pavos, y tengo para vivir 10 años, 15 años, yo que sé, 20 años, no sé, no lo sé, me administraría a 1.500 euros. Claro, pero el tema está, el tema está en que ellos se manejan con esas cantidades. Vamos a ver, si tú estás acostumbrado a vivir por 1.500, imagínate, ¿no? Y tú de repente, de aquí a cuatro años, te pegas cuatro años viviendo con 3.500 al mes, pues estás acostumbrado a estar ahí con esos 3.500 al mes. Si de repente pasas a 100.000 al mes, pues evidentemente tu forma de gastar es distinta. Sí que es verdad que si ganas esas cantidades y no sabes gestionarlas, porque no es algo, una gotita fija, es decir, que eres famoso y igual tienes 200.000 euros en tres meses, que luego te pegas tres meses sin cobrar nada, ahí sí que es verdad que te tienes que gestionar un poquito para intentar durante todo el año no forrarte los 200.000 euros en un momento. Pero por eso te digo que esta gente... O si no haces como Marmonte, te compras el oro, que eso luego se puede vender. Claro. Por ejemplo, el problema de esta gente también, que esto es el problema, que se marcan meses de 10.000 y se piensan que todos los meses van a ser de 10.000 y ahí es cuando viene el sinto. Claro. A ver. Pero qué pena, tío, qué pena, tío. Yo siempre pienso una cosa, Enrique, te lo digo. Te lo digo muchas veces en mis directos, tío. Yo pienso... A mí me dice YouTube, por ejemplo, te doy 1.800 euros fijos cada mes. O sea, no vas a poder nunca aspirar a ganar 3.000, pero tampoco vas a bajar nunca de 1.800. Pero tienes que seguir creando contenido. Y yo le firmaría un contrato, ¿eh? Hombre, yo le firmo... Yo le firmo... A ver si se lo firmo. Escúchame, yo le firmo siempre y cuando me recorto un poco las horas, porque yo echo de horas al día... Eso sí. Te hablo de mí, ¿eh? Te hablo de mí. A mí no me ha dado tiempo a subir nada, hoy, tío. Nada, o sea... Yo es que... Lo primero que he hecho es contigo esto, ya está. Y si me da tiempo a subir algo, lo va a la 10, lo subo, pero es que no me ha dado tiempo. Incluso entre semana, tío, son 7, 6, 7... Entre los dos, 9, 6, 7 vídeos. Entonces, mientras que veo el trabajo, a lo mejor, o desayunando, me informo, intento aprovechar tiempo, o de vuelta, ¿sabes? Intento aprovechar tiempo para ir viendo vídeos para luego reaccionarlos, para ganar a tiempo a tiempo, pero, tío, he hecho muchas horas, ¿verdad? Antes echaba menos, agraba menos. Ahora he hecho más, pues agraba un poco más. Pero, claro, yo firmo eso que tú dices, siempre y cuando me digan X horas al día, y yo sin problema. ¿Sabes? O sea, que a mí también te digo, bueno, yo tengo que decir una cosa aquí, y me da igual que la gente se piensa que de bien queda. Pero yo el otro día había, lo eché el viernes, pero ni lo he mirado. O sea, eché el euro bote ese del euro millón que habían ciento y pico millones. Y te lo digo, o sea, a mí me tocan los ciento y pico millones y te lo juro que seguiría subiendo vídeos y haciendo directos y tal. Es que me gusta, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? No, es igual. A mí es que me gusta. O sea, si me lo dijo el otro día, me lo dijo el otro día un familia dice, tú, aunque te desmoneticen, tú sigues subiendo vídeos. Yo es que a mí, y sobre todo parodias, o sea, me metería en las parodias a muerte. Teniendo tanta pasta diría, guau, vamos a hacer aquí unas parodias, vamos con drones y todo volando. Ya ves, tío, sí, 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 sí. He grabado ahora una parodia del juicio del Johnny Depp y tengo que ir montando, pero es que voy mal de tiempo, tío. Voy loquísimo, tío. Pero bueno, no, es que a mí me encanta, tío, me encanta crear contenido, tío. Es que yo no me considero youtuber, me considero creador de contenido, siempre lo digo, aunque suene raro, pero es verdad, tío, me gusta crear contenido. pero porque la palabra youtuber está un poco como denostrada por culpa de los primeros youtubers que subían chorradas, que se pegaban golpes para hacer gracia y siempre se ha tenido un poco esa idea cuando youtube es tutoriales, es información, es entretenimiento. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo me gusta, pues yo qué sé, si lo de Málaga, pues yo reacciono y tal, pero al final eso lo puede hacer Enrique, lo puede hacer todo el mundo, pero luego, por ejemplo, mi canal de parodias, pues intento crear algo que no ha hecho nadie, ¿sabes? Ahí sí que intento que sea mío, que dices tú, hostia, esta parodia no la ha hecho nadie, claro, porque la he inventado yo, por eso me gusta, por eso digo creador de contenido en ese aspecto. Si te toca ese dinero, seguiría yendo al primar, pregunto. Totalmente. A mí me... Escúchame, yo no puedo, o sea, a ver, cómo te lo explico, yo tengo un rollo, mira, mi rollo es mi rollo, mira, es que mira, es que te voy a enseñar una cosa rápida, tú habla Enrique, ¿qué te va a que lo veas? No, sí, ¿y seguirías votando a Podemos? Hombre, yo no voto a nadie, yo no voto a Podemos, hay un cabrón, es que cabrón es como le gusta, mira, espérate, no, no, yo no voto a nada, ves, por ejemplo, ya, mira, en el Shane, yo, porque yo soy un pobre de gracia, que no tengo un duro, pero yo tengo que hacer esto, mira, esta chaqueta valía 40 euros, me gustaba, pero digo, uy, 40 euros, mucho, muy caro, para mi economía, ¿qué quieres, tío? Pues ahora está a 14, pues me la voy a pedir, mira, mi chica tía que me va a pedir esto, Enrique, esto no, coño, mira, esta chaquetilla me voy a pedir, con su borrego por dentro, que ochentero, ¿no? Que ochentero, como siempre. Valía esto, pues yo, ahora a 14 euros, pues me la llevo, pero, es bueno que hagamos, es bueno que hagamos estas cosas, para que luego vengan los promotores, los patrocinadores y digan, ostras, pues Cari hace bien, ¿sabes? Está promocionando bien, y ahora, y ahora, este pantaloncillo, a ti no te va a gustar, Enrique, mira que pantaloncillo también, 7 euros, este pantaloncillo bueno, ¿eh? Hombre, para dormir está bien, para dormir, tú no tienes, tú no tienes estilo ninguno, no tienes estilo ninguno, no, pero que digo que yo no, a mí no me gusta la cosa, y todas estas cosas así de, no me gusta nunca, tío, a mí tampoco, no tengo nada de la cosa, no, o sea, no, no me gustan las marcas, un amigo mío, Anthony Morato, dice, Anthony Morato es lo mejor, ¿qué cojones es Anthony Morato? ¿Qué cojones es lo que es Anthony Morato? ¿Qué me estás contando? Yo voy a Alvesca, a comprarme de dibujo animado, y al primar, ya está, no te lo digo, yo de verdad, yo me compro un paquero en el primar, de estos apretado pitillo, y, y, y camiseta fecha, y a camisa me pongo muy poca, y, ¿sabes? Y soy el más feliz del mundo, y voy cómodo. Yo me, a mí yo voy al primar, cojo mi carro, le digo al de seguridad, digo, ¿tu jefe dónde están los carros? Allí, cojo mi carrico, voy para arriba, para abajo, lleno el carro, me dice la tía, ¿cuánto? 65, digo, la puta, si me llevo a media tienda, loco, es una maravilla, tío, te lo digo, ya flipas. Sí, 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 además eso, que te llevas a media tienda con nadie menos, ¿eh? ¿Sabes? Me encanta, bueno, toda la ropa que llevo es de primar, ¿eh? Me encanta, tío. Sí, sí, vamos a ver un influencer, la última noticia. Venga, dale caña y nos vamos, tú, que son las nueve, loco, madre de Dios, que son las nueve, chaval. Yo venga ya, dale. Dale, espera. Dale. Guau, guau, mira, 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 cuidado, eh. Lo que decías de la barba, tío, yo, me quedaba bien, ¿eh? No, sí, pero estás más guapasito, te lo digo de verdad, te queda mejor. Mira, con, madre mía, listaba, está bien. No, amigo, que me flipa. este fue el día esperando a Javi, que no venía. Sí, me flipa ese momento de, de influencer vosotros aquí, que miráis como a la nada, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, aquí mi hija. Había un perro cagando, puede ser, Pero aquí mi hija, no, no ves el brazo de ella. Sí, pero, pero, pero que sí, pero que si no está el brazo de la niña, podría haber, podría haber un perro cagando. Mira, aquí sí. Aquí sí. Aquí, y aquí, y en la última que ha subido, que te dolía la mueva, El castillo, sí es verdad, tío, me dolía. No, porque le dije, armé varias, le dije, armé varias fotos, y, esa, esa me parece increíble, te haces un empaste, ¿no? Ahí. No, aquí porque está la Torre Peli, esta. Ya, ya. Esa no sé por qué la subí, pero bueno, no hagáis caso. Y esta me encanta, esta es una maravilla. Armé varias fotos, y, Quillo, la que más natural me di, y dije, pues la subo así. Buah, esto tengo, tengo que robarte esta. Mira, dice Lizardo, dice Lizardo, se te ve pensativo, no recuerda si has puesto el termo. No, no, es una maravilla, por favor. una de las, una de las secciones que quiero hacer, tío, eh, una de las secciones que quiero hacer, es coger fotos de compañeros míos, de ti, de Javi, y de influencers, y tal, y, por ejemplo, este de la muela, y analizarla y reírme, ¿no? Porque, pero dentro de, dentro de buen rollo, coño, joder. Sí, sí, cógela, cógela. Me parece una maravilla, Sí, sí, me parece una maravilla, ¿no? O lo del termo, se me ha olvidado el termo. Vi una, vi una buenísima, tío, mira, mira esta. Lo que pasa que, mira, no lo hago, ¿sabes por qué no lo hago? Porque el novio es amigo de un colega mío, y si viene a decirme algo, ve el vídeo, le voy a tener que dar un cocotazo en la cabecita, y mira, pero mira esta foto, tío. Tío, está deseándole dar un cocotazo, no, 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 Enrique hace más de 10 años que no me peleo con nadie, pero mira esta, por ejemplo, de la Melissa, tío, mira esta, o sea, a mí me parece maravilloso, una tía, la Melissa, es que está de mi pueblo, ¿sabes? Que suba esta foto, con una peluca, y la nariz sangrando, o sea, ¿para qué? Pues ahí está el chiste, ahí está lo que me hace risa, ¿qué cojones es esto? Vale, 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 tomo la idea, tomo la idea, no me voy a poner una camisa abierta y sangrando la nariz, pero tomo la idea, hazme alguna foto así, pero tomo la idea, tomo la idea. Hazte una foto así en Enrique mañana sangrando por la nariz, con que chulo. No, eso es copiar, pero tomo la idea, vale, que hay que hacer algo raro, vale, ya está, ya está, no sé, ya está, la subo dentro de un rato, ¿vale? Seguidme, que dentro de un rato la subo. Esto es mi pueblo, mira la tía como se va a hacer fotillo en mi pueblo, ¿eh? Dentro de un rato la subo. Mira la tía como se hace fotillo en mi pueblo, ¿eh? Ah, que Melisa, que Melisa, claro, Pinto, Melisa Pinto, ah, que con lo de la, que, que con lo de la, el pelo corto no la conocía. Claro, Melisa. Sí, parece la de Pulp Fitcher, sí. ¿Y es de tu pueblo? Sí. ¿Y este es el novio? ¿Quién es el novio? El Sergi, Sergio, bueno, la más grande. Ah, vale, vale, sí, sí, hablé, hablé con el por privado en la isla de las tentaciones, me contestó el chaval muy buena gente, no quería hacer declaraciones y lo respeté. Sí. No, sí, está muy bien, muy bien, ¿eh? Pues este, pues esta es la Melisa, sí, y el Tony Espina también, ¿eh? De aquí, ¿eh? El Espina también. El Espina venía mucho, venía mucho con la Oriana cuando estaban juntos, pero con la Marta no ha venido por aquí, yo con la Marta no la he visto, ¿sabes? Oye, chicos, no, que son las nueve, loco, tío, Enrique, que tengo que empezar a la tiene el otro lado, tío, cabrón, tío. Tú mismo. Tía, tú venga, va, chico. Bueno, me dice de siete a ocho y cuarto y estamos aquí porque tú quieres. Porque me gusta estar contigo, Enrique, tío, me gusta estar contigo. Voy a estar. A la mañana, ya sabes. Yo sé que tu próximo proyecto es sortad Twitch y quedarnos aquí tres horas, pero bueno. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, sí. Bueno, chicos, gracias por toda la gente que hemos sido hoy, ha sido una locura hoy, más de dos mil personas. Es que al final estamos haciendo lo mismo que Sálvame. Claro. Me refiero a alargar tiempo, en el resto no, me refiero a alargar tiempo, que empezamos con una horita, llevamos dos horitas, lo tonto, lo tonto, pero que con respecto a eso somos todo lo contrario. Ellos son Sálvame y nosotros somos Fundeme. Todo lo contrario. No, 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 lo que pasa es que yo a las nueve y cuartos, a las diez y cuartos estoy en Twitch, que hoy tengo que hacer directo en Twitch, por eso me tengo que ir, tengo que comer, tengo que hacerme el pescado. ¿Y de qué hablas aquí? Tengo de merluza. No, hoy hablamos de cine, hoy nos toca cine. ¿Y qué película vas a hablar? Pues vamos a hablar de Candyman, de la saga de Candyman, de aquella que miras al espejo y dices cinco veces Candyman y aparece y te mata y toda la movida. Pues hemos visto las tres partes esta semana y hacemos un especial de las tres partes. y hacemos un análisis de las películas y tal. Y hoy nos toca eso. O sea que yo esta noche estoy con Axel, con mi colega. Mi Twitch es Pijama Night, Pijama Night, Pijama Noche Night, Pijama Night. Te lo he dicho, que te compro el pijama. Ay, sí. Bueno, Emilia, a mí la primera me gusta bastante. No voy a decir dónde vives, pero yo estoy muy cerqueta. ¿Sí? A ver, película, 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 la tienes que acertar. ¿Qué hay, merluza? Hostia, ahora me has dejado pillado, Enrique. ¿A que sí? ¿Qué es? Echa sal por detrás. ¿Eso que son dibujo animado? No. ¿Cuál que es, Enrique? Todavía hay un sitio si quieres ir a Aspen. Ahora me has dejado pillado, Enrique, ¿eh? No, tío. No. ¿Qué es esto, Enrique? Pero si el pajarito no tenía cabeza. Harry, ya me he encargado de eso. Ah, ¿eso es Harry Potter? No, tío. ¿Qué es eso? Yo qué sé, no sé. Todavía hay un sitio si quieres venir a Aspen. Pues se está yendo la olla, Se la ha visto seguro, tío, se la ha visto seguro. Qué película, ¿eh? ¿Cómo que no, tío? No lo sabe nadie en el chat, ¿eh? Sí, pero sí lo van a saber. Yo creo que ya con lo que he dicho, sí. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy, chicos. Dos tontos muy tontos. Sí. Ah, amigo, vale. Hay gente aquí carismática, cinemática, ¿eh? No, qué gente. Yo lo he puesto a prueba, lo he puesto a prueba, a ver si sabía. Claro que lo sabía, pero lo he puesto a prueba a esta gente. Claro. Chicos, me voy. Hundidora y hundidora. Guapos. Gracias por esto. La semana que viene el canal de Enrique. Seguid probando los visión de carismas mientras, toda la semana. Sí, sí, sí. Eso, ir probando, ir probando, ¿sabes? Pero no probéis con diez céntimos, ¿sabes? Besitos, chicos. Gracias por todo. Todo el mundo que le dé like y suscribiros al canal de Enrique.